Caixo, Raza, León, El Guerdío, en 12 y media del mediodía hoy hablamos de absolutamente todo. También hablaremos de fútbol, del Athletic. Son ya demasiados los lunes en los que les ha tocado jugar a los rojiblancos. Es uno de nuestros temas, pero no el único. Estos son algunos de ellos. El arquitecto estrella que deja a algunos clientes enfurecidos. Así describe el New York Times a Santiago Calatrava en un artículo que subraya los fallos de sus obras. Las en Euskadi las conocemos bien. Hablamos sobre el artículo sobre el arquitecto con el presidente del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. Un estudio americano desaconseja extirpar el pecho sano a mujeres que han sufrido cáncer de mama. Se crean dudas entre la idoneidad o no de hacerlo tras el eco que tuvo la doble mastectomía de famosas como Angelina Jolie. Dos niños atendidos en un hospital y otra decena atendida por picaduras de avispas asiáticas en Suicastola, en Ermoa. Los testigos aseguran que el avispero tenía el tamaño de una bombona de butano. Afortunadamente no ha ocurrido nada. Estamos en directo con ellos. Temas que hoy vamos a abordar con nuestros contertulios. José Manuel Monge Arrachaldeo, muy buenas tardes. Arrachaldeo. Ana Voz Mediano, ¿qué tal estamos? Muy bien, ¿y tú, Adela? Muy bien, aquí. Con ganas de hacer y también, también, por qué no decirlo, de acabar, que es viernes. Chechu Galde, ¿qué tal estamos? Arrachaldeo, buenas tardes. Bien, sí. Que hablamos ahora del atleti. Ahora hablamos del atleti. Yo lo estoy mirando a Ana. Sí, bueno, Ana porque es Edonosti. R.A. Sale. Sí, R.A. Sale. Pero bueno, de fútbol y del atleti todo el mundo opina. Todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo opina de fútbol. Sí. Antonio Rantia, ¿qué tal estamos bien? De Guardián, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues nada, recordamos nuestro teléfono, ¿te parece? Sí, teléfono y vías de comunicación con el programa desde ya mismo y hasta las dos y media de la tarde. 9-0-2-540-541. ¿Cree que le perjudica al atleti jugar tantos partidos el lunes? ¿Vive encima de una lonja juvenil? ¿Le causa problemas? ¿Le ha picado quizá una avispa asiática? Bueno, son algunos de los temas que vamos a abordar desde ahora, desde ya hasta las dos y media. Cuéntenos su opinión. 9-0-2-540-541. O si no, correo electrónico del programa. Etv.oy, arrobaeitv.com. O en Twitter, arrobaetvoy. El hecho de que el atleti juegue los lunes a las 10 de la noche parece que no gusta a nadie. Parece que no gusta a los hosteleros porque dicen que la gente, claro, no consume tanto porque dice mañana tengo que ir a trabajar. Ya luego no hay poteo ni previo muchas veces ni posterior. Tampoco gusta a los aficionados por el mismo motivo, porque luego no tienen tiempo de disfrutar de ese día de encuentro. Hay incluso quien dice que todavía no ha tenido la oportunidad de ir a ver el nuevo campo. Los jugadores también pueden llegar a quejarse. Recordemos que en una semana van a tener que realizar tres encuentros, tan solo 48 horas, para poder recuperarse de ese esfuerzo. ¿Vosotros qué opináis? Hay desde luego una cuestión sobre la mesa y es el poder económico. Chechu, José Manuel, el poder económico de los derechos de televisión. Hay que recordar que es un encuentro que se retransmite en abierto por una cadena y se está pagando un millón. Hay un contrato. Entonces, si tú has firmado ese contrato con la cadena de televisión, la televisión elige el campo que más pinchazos, en este caso televisivo, le va a dar. Y uno de los campos que más pinchazos da es el de San Mamés, cuando juega al Atleti. Sí, pero, sí, pero, ¿todo vale? No vale todo. Ese es el tema. Yo creo que para mí el gran error principal, el error, es que en ningún momento se ha impuesto la junta directiva del Atleti ni su presidente Yosu Rutia. No puede ser, y esto viene ya de antes, no puede ser que el comienzo de San Mamés, del nuevo San Mamés, el primer partido del nuevo San Mamés, sea un lunes a la noche. El Atleti tiene que hacer valer su prestigio, su historia y su todo. Se ha quejado. Lo ha hecho, ¿eh? Eso, pero no vale que sea así. No puede ser. Eso se escucha muchísimas veces. Eso del prestigio, la historia, de la... Eso no vale para todo. Pero eso no vale. Cuando hay un papel en el medio de un contrario, no vale. Pero no puede ser que el nuevo San Mamés inaugure un lunes a las 10 de la noche. Y no puede ser que ayer Javier Tebas salga en prensa diciendo que en 10 días voy a solucionar yo el tema del lunes en el fútbol. Eso es lo que no puede ser. Javier Tebas es el presidente del Atlético. Tiene que ser el presidente del Atlético y tiene que decir, miren, señores, tenemos un contrato con televisión, de acuerdo, pero todos tienen un contrato con televisión. No puede ser que el Atlético juegue y sacrifique a sus aficionados cada partido. No puede ser que los jugadores estén todos los días hasta las 10 de la noche, que el día se hace larguísimo, que es una locura jugar a las 10 de la noche. No puede ser. Y no puede ser. Y el Atlético tiene que imponer sus reales. Y como no los impongan, tenemos más problemas. Bueno, Tebas, al que has citado, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, dice que de alguna manera se daba esos 10 días para intentar solucionar este problema, intentar pasar el encuentro al sábado. ¿Qué ocurre? Que si lo pasan el sábado, si aceptaran las televisiones, la televisión en este caso concreto 4, sería un incremento de precio, porque no vale lo mismo emitir un lunes que emitir un sábado un partido. De todo esto, lo primero, han firmado un contrato, con lo cual se siente, han firmado un contrato con su historia, su tradición, con todo, se lo pusieron y lo firmaron. Ahora, se quejan de que les toca a los partidos los lunes. ¿Qué pasa? Que hasta que no le ha tocado a la Leti, no voy a decir Bilbao todavía, ¿eh? Qué conste, Checho. Hasta que no le ha tocado a la Leti no era ningún problema. Que no es un problema cuando le ha pasado a la Real, que no tienen los mismos problemas el Málaga, el Valencia o el que le toque. No, 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 no han tenido por ahora ese problema. Oye, aquí en Donosti sí ha habido ese problema. Pero ha sido dos, tres partidos. Porque nadie quiere ubicarles el lunes. Nadie quiere partidos el lunes. Y resulta que hasta que no le ha pasado a la Leti, Tebas no ha dicho nada. A ver si... No sé hasta qué punto luego se conseguirá, como bien decía, arreglar esta situación y pasarlo el sábado. Y entonces, ¿qué hacemos? Excluimos a unos equipos y a otros no. Bueno, voy a preguntar, voy a ir al teléfono. Daniel, arrachale, muy buenas tardes. Bye, eh... Bueno, bye. Atletic Sale, ¿qué te parece esta decisión de que por lo menos ya llevan, bueno, cinco partidos van a tener que jugarse en lunes? ¿Qué te parece? Hombre, pues desastroso. Desastroso para todos y para los aficionados, para los chavales y para todos. ¿Por qué, Daniel? Por ejemplo, nuestros críos, por ejemplo, no pueden ir a Samamés. Ya. No pueden ir a Samamés con esos horarios y es imposible. Y para la gente que trabaja, por ejemplo, para gente de nuestro grupo y así que trabaja, hay muchos que todavía no han pisado Samamés. Ya, después de ser socios y de estar pagando su cuota religiosamente. Y hay gente que se ha planteado alquilar el carnet también porque es imposible que gente que trabaja turnos o gente que, por ejemplo, se me ocurre uno que es camionero y tal, que no puede. Ya, que no, que no, no le llega para ir. Una cuestión, se quejan también los hosteleros. Dicen que, claro, al ser un lunes, pues la gente sale casi pillada del trabajo, llega, ve el partido y se vuelve a su casa, que al día siguiente hay que madrugar y que irá a trabajar. ¿Tú eso lo vives en tus propias carnes? Sí, 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 eso está claro porque, por ejemplo, tengo recuerdo el partido contra el Betis a las ocho de la tarde que fue y a las diez acabó el partido y apenas se quedó nadie. Por la zona de Samamés también. Y eso que era un jueves también, ¿no? Pero la crisis y todo se nota y luego aún más, pues, jugar entre semana. Y hay que recordar también que no hemos jugado sábado, sábado a las ocho, a las diez de la noche, no hemos jugado desde hace dos temporadas. El año pasado jugamos en casa dos partidos, uno a las cuatro de la tarde y otro a las seis de la tarde y nada más. Claro, y eso sí que marca una diferencia, jugar un fin de semana que jugar un lunes. ¿Crees que se llega a dar un acuerdo, que Tebas está haciendo todo lo posible para intentar trasladar el partido al sábado? No sé, no sé, hombre. Hablar es fácil, en el caso de Tebas también hablar es fácil. Luego está el tema de los contratos también. El otro día, por ejemplo, Josu Ruti ya comentó que prácticamente ellos se llaman, se quejan, pero ya saben que no pueden hacer nada porque esto está en la taus por contratón. Porque poderoso caballero es don dinero. Daniel, es que recasco... Vale, va, sube ahí. Abur. Hacer más caso al socio. Me ha llamado mucho la atención que haya gente que se esté planteando alquilar su carné. Eso ya son palabras mayores. Él ha dicho una cosa que es verdad, porque me ha pasado a mí. Yo tengo un crío de siete años. No he podido llevarle todavía a San Mames este año. No he podido porque juegan los lunes a las diez de la noche. Claro. O domingos a las nueve de la noche. El lunes hay cole. Entonces, es imposible. Yo creo que hay firmado un contrato, hay unas obligaciones, pero hay que intentar dosificar. Dosificar, y lo que decía Estona, me parece correcto, a la Real le ha tocado dos, tres partidos. Bueno, pues ya está. Ya ha hecho la mili este año. Bueno, pues ahora que hagan otros la mili, pero no que le toque siempre al Atleti. Debería establecerse algún tipo... A ver, no voy a decir sorteo porque sería absurdo por mi parte, ¿no? Pero algún tipo de sistema. Quitar el lunes, el fútbol. El fútbol no es para los lunes. Es para el fin de semana. ¿Es fútbol para los futboleros? ¿Es para todos los días? Es para todos los días, ¿eh? Es curioso. Fútbol. No sé, igual porque los miércoles o los martes, que es la Champions, la Copa y tal, es a mitad de semana. Pero yo creo que los clubes sí que deberían plantearse que el lunes es malo para sus socios más jóvenes. No solo para los que trabajan, sino para los chavales es verdad. Pero es diferente entre el lunes y el miércoles. Si eso lo saben. Si eso lo saben. Yo estoy con su convención que en el Atleti Club, eso se sabe. O sea, que en el Atleti se sabe que los lunes son malos porque van menos socios. No, me imagino que en todos, porque aquí también la gente también está en contra. Pero es lo que decías tú antes, ¿hay papel? Hay papel y hay un contrato. Entonces la televisión, en un momento dado, en este caso cuatro, dirá, ¿y a mí qué me importa? Yo hago el reparto como a mí me parece. Claro, y aparte... Y como el Atleti tiene más pinchazos que ninguno, pues iría a su mamá. Sí, más audiencia. Pero si no es un tema de pinchazos, es que encima el partido se ha abierto. También. Es que el partido no se ha abierto. El partido se ha abierto y por eso lo ponen ahí, porque dicen, como los partidos de pago los he puesto, porque ahora el fútbol es fútbol a la carta, es cuatro, seis, ocho, diez, el carrusel ya no existe. Ahora ya no hay conexiones con los campos para saber cómo va uno y cómo va otro. Hay de segunda, pero en primera división no hay partidos a la vez. Se juega a las cuatro, a las seis, a las ocho, a las diez, el domingo a las... Es una auténtica logra. Entonces en ese sentido, yo creo que sí hay que poner un poco de orden. Que es cierto que el fútbol es todo lo de... Porque el fútbol se está acabando con el fútbol más modesto, con estos horarios... No va nadie a los campos de tercera. No va nadie a los campos de... Es lo que tiene. Voy al teléfono otra vez. Javi González, no jugador de fútbol. Hostelero, Arrachaldeo, muy buenas tardes. Arrachaldeo, buenas tardes. Del bar Rotterdam, del casco viejo de Bilbao, lo primero, también Atletic sale. Primero por partes, como hostelero, ¿cuál es tu opinión sobre estos horarios para los partidos del Atletic? Pues hombre, que se pierde el ambiente de fin de semana de fútbol, ¿no? Al final el fútbol genera el fin de semana, genera el poteo, el quedarse a picar algo, el ambiente de media tarde, de mediodía... Y ese ambiente se pierde, y a nivel económico es una pérdida importante en hostelería. ¿Habéis llegado a cuantificar esa pérdida? No, nunca, no nos hemos puesto a hacer números, pero bueno, es cuantificar, es importante. Es importante, en el casco viejo, digamos, que se puede notar más hacia el mediodía, pero en la zona de pozas se nota más hacia la hora del partido. Pero es una pérdida, yo creo, que cuantiosa. ¿Y adelantar el partido, aunque fuera el lunes, podría ser una solución? Yo creo que el lunes, como comentabais por ahí, no es día de partido. La gente está trabajando, si va al partido, sale del trabajo, va derecho al partido, y de la misma se vuelve para casa. Es como, en vez de ser una afición, es casi como una obligación, ¿no? Porque dicen, no tengo que ir al partido. Y vas al partido, pero como una cosa muy concreta, ir al partido. En cambio, siendo el fin de semana, conlleva una acción más social, ¿no? Bajas a tomar unos potes, estás con la gente, te juntas con la cuadrilla, y eso se pierde siendo los lunes. Ahora te hago las preguntas como a Atletic sale. Vale, ¿hasta qué punto se tenía que haber tenido en cuenta esos detalles, esa, bueno, no sé si referencia o deferencia, mejor dicho, perdón, hacia el socio, o al final aquí, en época de crisis, lo que cuenta es la pela. Al final hay un contrato televisivo que te da pasta, ¿no? Ahí está, hombre, yo entiendo a la empresa televisiva, ¿no? De los equipos que pueden pinchar en televisión, el que más tirón les queda, quizá todos los que están jugando en Europa, es el Atleti, ¿no? Eso tendría que valer el aficate al Atleti para entrar en Europa y evitar jugar estos lunes, ¿no? Si el equipo entra en Europa y eso lo refuerza deportivamente, pues al final evitaríamos esta discusión, porque no jugaría ningún lunes. Bueno, ahí está, ahí te he visto bien. Hay que echarle la culpa a la tele y hay que echarle la culpa también a nuestros jugadores para que pongan ese aficate para entrar en Europa y evitarse esos problemas. Hay que pinchar un poquito a los dos. Bueno, eso está bien visto, bien jugado, que suele decirse. Javi, es que ricasco. Bueno, Suey, agur. Agur, agur, agur. Bueno, es una opción, ¿no? Ese aficate que decía. Por cierto, me gustaría que espectadores que nos estén viendo del Atleti, de la Real, del Alavés, que vamos a hablar también del Alavés, que nos llamen y que nos den su opinión. Sí, ya no cara a esta temporada, pero cara a futuras temporadas, se debería escuchar a ese socio más y debería hacer el club, bueno, pues valer su poderío. Vamos a decir así, ya no solera, etcétera, ¿no? Es un respeto a la institución. Al final, mira, en la liga, le guste a Ana o no, hay clubs que tienen un rango. Porque es así, porque es histórico y porque es así. Y vuelvo a reiterar, lo que no se puede permitir es que al Atleti le chulen y que le chulen con situaciones como las del primer partido en San Mames. Ese partido, el primer partido en San Mames es un sábado a las 8 de la tarde. Un sábado a las 8 de la tarde con una buena presentación del nuevo estadio y no un lunes a las 10 de la noche. Entonces, la junta directiva tiene que ponerse al frente de coger el toro por los cuernos y tiene que intentar, porque está firmado, como decís, pero tiene que intentar que el Atleti y sus aficionados no sean los paganinis de esta situación. Claro, hay otra opción, además de las que se barajan, la posibilidad de que se adelante, por lo menos de las 10 de la noche a las 9 de la noche. Y otra, que los equipos de la Liga Europa, Valencia, Sevilla y Betis, aceptaran disputar los partidos en ese lunes. Pero en estos casos también tienen contratos blindados, con lo cual estamos ante las mismas. Y además también supongo que los aficionados del Sevilla y del Valencia y del Betis también dirán que tienen solera. Vamos, seguro que sí. ¿Pero tendría la misma audiencia y el mismo tirón un Valencia, un Sevilla o un Betis? Yo creo que sí, más que un Atleti. No lo sé, yo te diría que no, en principio, porque se está viendo el tirón que tiene el Atleti. Y hemos visto partidos en esos otros campos, con mucha menos gente, pero no sé, no sabría decirte, o sea, no sé, tendría que ver el campo de Mestalla el lunes a las 10 de la noche o el del Betis. Yo creo que en sí mismo un partido el lunes tiene mucho menos atractivo que un partido en sábado o en domingo. Estoy de acuerdo contigo, el sábado a las 8 de la tarde es una hora estupenda, pero por ejemplo tampoco lo es un sábado a las 5 o a las 6. Mucho mejor que el lunes. Hombre, mejor que el lunes, desde luego. Yo te he dicho, el fútbol es para mí, para el fin de semana, o para un miércoles a las 8, o 9 menos cuarto. Pero ¿qué diferencia hay? Yo te lo pregunto a ti, que ha sido tu propuesta, entre un lunes y un miércoles. Es psicológico, es decir, el lunes acaba de venir el fin de semana, es un día entre semana. El problema para los socios sería el mismo. Por cierto, Adela. No, no, los partidos del miércoles no son tan tarde, no son a las 10. La Champions es a las 9 menos cuarto, los donos cierre, lo sabemos bien este año. Perdón. ¿La habéis conocido? No, no, no. Y luego además son competiciones muy diferentes, son o la Copa, o una Champions, o una Copa de Europa, que se llamaba antes. Bueno, entre las 10 y las 9 menos cuarto tampoco hay gran diferencia. Hay una diferencia. Y luego además son partidos, digamos, casi exclusivos. Eso es, pero esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia, no es la liga. Tú vas a jugar contra el Levante no sé cuántas veces. El Bilbao que no ha bajado nunca, y perdón, se me ha salido. No pasa nada. No pasa nada. Sin acritud, la dice Ana. Sin acritud, no. A ver, ha jugado contra el Levante, y además mil veces, o contra el Real Madrid incluso. Algunas más con el Madrid que con el Levante. Sí, porque el Levante ha estado más veces en segunda, y vosotros no habéis estado nunca. Vale, vale. Ahí nos están dando, ¿eh? Es que me están repartiendo ahí, pim, pam. Yo soy la moderadora, yo aquí me callo. Pero es verdad que el partido contra el Olympique, o el partido contra el Leverkusen, es un partido, es una cosa que va a pasar así, o un Eibar Betis en la Copa del Rey. En cambio el otro es la liga, y la liga tiene otro componente. El fútbol levanta pasiones. Oye, posible. María Ángeles, Arraza Aldeón, ¿qué tal estás? Bueno, no sé, os quiero, pero te voy a contar. Primero... ¿Puedes contarme en castellano? Sí, puedes, sí. Venga, adelante. A ver, primero esa señora que está hablando. Ana. El Viva no existe en ningún sitio del mundo, como se ha referido a la que se vivaba a jugar con el Levante. María Ángeles, que lo ha hecho un poco de coña. Bueno, vale. Segundo, yo tengo 71 años. Sí, lo soy. Llevo socia de mi Atleti 51. Toma. Vivo en un pueblo de Álava que tengo que, para bajar a la noche de la noche, que es vergonzoso, tengo que coger un casis de fuazo de Cuartango, ir a Izarra a coger el autobús de la Unión, de Izarra irme a Vitoria, de Vitoria bajar a Bilbao, subir luego en un autobús hasta Murguía, y en Murguía Izarra, Izarra en un taxi que me tiene que esperar para traerme a mi casa. ¿Cómo coño le digo yo a la taxista que me espera a las una y media de la mañana para venir? Claro. Pues hasta ahora estoy bajando todos los lunes, pero el lunes que el día 21 no voy a poder. María Ángeles, tú no has hablado con Urrutia para que te ponga el transporte, porque es que de verdad que mereces un premio. Cuando yo bajo a buscar a mi niño a Leyoa, a las cartas clare, le veo a él tomando café. Oye, pero conozco que me ha dado insignia de oro y todo. O sea, que después de todos los lunes se viene a mí. Ya. Ya. Pero que no hay derecho que los lunes sea esto, ¿eh? Pero fíjate cómo... Chechu te dice, te he comentado. María Ángeles, soriona, enhorabuena, ¿no? Pero cómo el presidente del 4, que no sé quién, cómo escuchándole a una mujer como María Ángeles no va a dar los partidos del Atleti. Bueno, y espérate. El lunes. Que de la 4 de Canal Plus llevo pagando 17 años. A Canal Plus para ver los partidos... A ver, para mí será un pecado, pero el Atleti es como mis dos niños, mis dos niños que tienen 48 años. Toma ya. Eso es amor, ¿eh? Pero es que soy 51 años socia y antes dos años ya iba a verlos. Es increíble lo que... Y pagué 250 pesetas por ser socia del Atleti. Todavía tengo recibo que se lo di el otro día, no sé, a una señora del club que le iba a marcar porque, vamos, es que esto yo... Y no fallo ni uno, es que no fallo nevando. Es que, bueno, es que a mí, yo vergo en casa no puedo y la radio menos. Porque es que me pongo malísima, malísima. Es horrible, me pongo nerviosísima. Bueno, a veces lloro y todo, he llorado, pero bueno. He estado en las tres finales últimas. María Ángeles, una cosa. Bueno, con esa trayectoria que tienes que hacer para llegar hasta Bilbao, me parece, vamos, muy, muy loable lo que haces cada vez que hay un encuentro. El dinero que te cuesta. Bueno, el dinero. Es que eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuánto te cuesta? Pero para eso, mira, si no tengo dinero, mis hijos pagan el carnet. Hombre, con el transporte ya tienes por su hueste. Muy bien, María Ángeles. Un reportaje de periódico. Un reportaje de colores. Sí. Pero no solo yo, ¿eh? Sí. Los cuartos, treinta y seis mil personas que estamos allí. Ya. Oye, María Ángeles, y además de esa odisea que haces, porque lo de Miro ya se queda corto en comparación con lo que tú haces por el Athletic, cuando se hacía en el fin de semana, por ejemplo, ¿tú ibas un poco antes a tomarte algo por pozas o no? Bueno, no voy a pozas porque es que, mira, cuando bajo, cuando tengo suerte y me viene mi niña a buscar desde Castro, desde la marinera, que me llevo, porque en un domingo no tengo luego, diputación quita los transportes públicos, porque no hay dinero, pues luego tomo un café, pero por pozas no, porque con la edad que tengo, espero a mi hijo en un sitio luego, porque voy con él, que es que, mira, si yo te contaría, es que esto es como para jurar, ¿eh? 71 años y solo un café con esa vitalidad, te imagino yo tomándote, no sé, un algo más fuerte, por lo menos para celebrar los triunfos. Bueno, y no te voy a decir lo que hice un día en Fachadorí, que tiré a uno por la escalera. Ay, mamá. Bueno, cuéntamelo brevemente. Así, resumidín. Bueno, el cocheal había lesionado a Maradona, cuando quedamos campeón de la liga o de esto, de la copa, no sé de qué quedamos el año 83, no se me olvida. Liga y copa. Las dos. Llegué a mi marido cuidando a los niños. Yo fui con mi padre al fútbol, le he seguido por toda España, con otros campos, bueno. Fui allí y un señor empezó a llamarle a Guicochea, pues hijo de la gran eso. Y le dije, oiga, ¿usted sabe si yo soy su madre? Y le digo, un poco no se cayó. ¿Qué culpa tengo yo? Claro, muy bueno, muy bueno, así, poniéndole a la gente en su sitio. María Ángeles. Ya se te ve que tienes desparpajo, ya. Bueno, cariño. Un beso. Agur, preciosas mías. Ale. Los que están ahí, agur, agur. Agur, agur. Qué salada, qué amor, qué encanto, qué pasión por los colores. Como has dicho, insignia de oro. Ya tiene, ha dicho. Ya tiene. Sí, habrá hecho años de socia. Pero yo creo que una llamada como esta, poca sabrá. Que tenga que hacer todo lo que hace esta señora con esa edad para ir al campo. O sea, una locura. Todo, todo, todo. Y ya no se lo hace el lunes. Y pidiendo a sus hijos que le lleven. O sea, el mineral que se queda. Yo ya te digo que vive en Castro el domingo cuando le diga a la familia, oye, espera que me bajo a Vitoria. Pero una llamada perniciosa para ver si está abriendo algún directivo de cuatro esto. Porque claro, dice... Bueno, pero igual le viene bien que un directivo de la Leti ya no le voy a llamar Bilbao, En honor a María Ángeles no le voy a llamar Bilbao. A las 21 horas, lo jugamos el jueves a las 10 de la noche contra el Elche. Claro, y es que deportivamente hablando, los jugadores les da tiempo a recuperarse físicamente. Pues eso, mira, nos lo pregunta Gorka en el 902 540 541. Hablemos de los resultados, dice Gorka. El curso pasado del Athletic tuvo que disputar ocho partidos en viernes o en lunes. Cinco de ellos en abierto. Solo ganaron uno ante el Granada. ¿Crees que influyen los resultados? El problema del año pasado no puede jugar. Fue otra cosa que ya tenían el motor gripado del año anterior. Pero bueno, ¿puede llegar a influir? Al nivel que los jugadores entrenan en el día de hoy y cómo son las planificaciones, para nada. Los jugadores están preparados absolutamente bien para jugar dos partidos por semana y la diferencia de horas se recupera de una manera... Ahora mismo no tiene nada que ver. Si me habláis de hace un montón de años, sí, pero ahora mismo no es... En Inglaterra se juegan miércoles y domingos todas las semanas. ¿Qué decía el otro día? El Cholo Simeone decía precisamente que a los jugadores lo que les fastidia es entrenar, pero que jugar, ¿cómo no van a estar preparados para jugar dos partidos a la semana? Claro, dos partidos, bueno, pero tres, como ocurre en una semana, tres partidos... Un profesional lo decía, ¿no? Tiene que tener un desgaste bestial. Andoni, ¿qué le pasa a los hinchas del atlete? Ay, ¿qué le pasa? Bueno, hablamos de otro tipo de infidelidades o fidelidades. Bueno, ha habido una web que marca o que hace un estudio de este tipo en 8.000 hombres y nos dice lo siguiente, el hincha del español comete cuatro infidelidades al año. Después vienen los del Real Madrid, Valencia y en cuarto lugar los del Atleti. Ojo, ¿eh? ¿Y fidelidad con quién? Fidelidades extramatrimonial con sus parejas. Por Dios, pensaba que se hacían de otro equipo. Sí, sí, que se hacían de otro equipo. Es verdad, yo pensaba que ibas a dejaros al equipo. Sí, que abandonamos al equipo. Esto no tiene nada que ver con que jueguen el lunes o el sábado o el domingo, ¿no? Es una cuestión de fútbol. ¿Y hablan si es partidos como local o como visitante? No. Bueno, otra de las cuestiones que hemos leído... Porque es un matiz importante. Yo creo que sí, ¿eh? Y de si ha ganado su equipo o no ha ganado su equipo. Eso yo creo que también puede llegar a influir. Decía que también hemos conocido hoy el hecho de que el Alavés estaría pensando romper relaciones con el Atlético por una cuestión, una vez más, de que, según el Alavés, se habrían intentado reclutar a 30 jugadores de sus canteras, Benjamín e Infantil, a través de unas escuelas de tecnificación. No sé, este es un viejo debate, estamos hablando de los más pequeñitos, desde luego, pero de esas rupturas de relaciones constantes con el Atlético. Digo constantes porque han sido, las que ha habido, han sido muy sonadas. Recordando de la Real y el caso Zubiaurre. Sí, pero esto es, con el Alavés es casi siempre similar. Estos son como dientes de sierra. Cíclico, ¿no? Eso, es cíclico. Cuando el Alavés está muy debilitado, es muy amigo del Atlético. Sí, cuando el Alavés comienza a crecer, se separa del Atleti. Entonces, ahora el Alavés está en una fase de crecimiento. Ha subido a segunda división A, ya empiezan a tener un aire. Ha llegado al convenio con el Laurera. Eso es. ¿Qué pasa? Que ahora ya dice, bueno, ya no les necesito tanto y ahora yo tengo que hacer aquí mi huerta. Claro, el Atleti solo tiene una huerta clara, que es todo escalarría. Eso te iba a decir, ¿qué huerta tiene el Atleti? Es que ahí está, ahí empezamos ya con el debate. Entonces, la huerta. No, no, la huerta pone lo limitado. No, la huerta sonrió bastante la huerta. O Sasuna se quejó de que esa huerta llegaba hasta ahí. Pasamos del minifundio al latifundio, ¿me entiendes? Tenía un minifundio, pero es que ahora ya quiero el latifundio, porque yo ahora ya estoy en otra categoría. Esta es la misma película de siempre. Bueno, pero dinero, nos quejamos a la vez que cuatro maneja, porque tiene dinero, ¿quién juega el lunes? Y esto es lo mismo, ¿quién es el que más dinero tiene para comprar? Fíjate el caso de Zubiaurre. ¿Llegó a jugar en algún partido Zubiaurre? Algunos, sí. Sí, algunos. Muy bonito. Cuatro maneja porque tiene un contrato, ¿eh? Porque tiene un contrato firmado. Ya, ya. Y el atletic... Aquí lo que hay que poner es, hay quien le pone vallas a la huerta y quien no le pone vallas a la huerta y considera que es todo Euskal Herria. Bueno, yo comprendo a quien quiere plantar en su huerta y tiene en su huerta, de repente tú vas y le quitas lo mejor que crees, se mosquea. El mejor tomate y se lo lleva a su plato. Eso es normal, es evidente. Yo lo entiendo, pero esto es fútbol. Nosotros también nos invadamos. Ahora acaban de poner en gatica, uno ha venido del Milano a poner la escuelita, la escuela de fútbol, y te enfadas, te molesta, claro, claro, porque pueden coger chavales que nos vendrían bien a nosotros y pueden llevárselos a Milano. Claro, te molesta, te enfadas, rompe relaciones, dejas ir a la comida de hermandad, pero hasta ahí no se puede hacer absolutamente nada más, porque al final está en la mano de los jugadores, el irse con un equipo o con otro, todos son libres salvo que tengan un contato, no lo de Zubia Urre. No, pero eso de no hacer la comida, esos son gestos de cara a la galería, porque muchas veces son de cara a la galería, es como en el Congreso, que están todos dándose leches y luego se van a fumar el cigarro y a tomar unas copas. Entonces, eso, ahí yo, lo que pasa que sí es cierto, el atleti ha pescado en muchos sitios, luego no le debe enfadar que pesquen en su sitio, tiene que estar, lo del Milano estoy de acuerdo con Chechu, oye, ¿monta el Milano en gatica una escuela? Pues que monte una escuela. El mérito del atleti será que los chavales no vayan a la del Milano, vayan a la del atleti. Sí. Hombre, tú le preguntas a los chavales de un entorno y dicen, bueno, pues yo quiero jugar en el equipo de mi tierra, pues a los navarros en Osasuna, etcétera, etcétera. O a los navarros en el atleti, eso también había que preguntarlo, porque una vez que tú tienes ya unas habilidades demostradas, que apuntas en la cantera, cuando llega un equipo como puede ser el atleti, con una chequera y con un contrato, pero, véase, por ejemplo, Javi Martínez, ¿qué ocurre? Pues que está en su mano, está en su decisión y nadie le puede achacar que no tenga ese amor por los colores, ¿no? Es navarros, es navarros, es navarros, y no te puedes enfadar porque se lo ha llevado el Bayern. Bueno, pues ha hecho lo mismo que hizo el atleti con Osasuna, exactamente lo mismo. Eso vosotros sabéis más de fútbol que yo, pero yo creo que la influencia del dinero ahora es mucho mayor de lo que podía ser antes. Yo no digo que en los chavales no haya amor a los colores, porque lo tengo en mi casa y sé lo que hay, pero... Pero en los padres hay amor a la cartera. No, o en ellos mismos cuando ya tienen una edad, ¿no? Yo creo que ahora... Pero, fíjate, Ana, un dato que te voy a dar, para mí es de una impresentabilidad terrible. Hay niños, pero niños que ya tienen representante. Claro. Niños, ¿eh? ¿De qué edad? ¿De qué edad? ¿De qué edad? ¿De 13 años? ¿De 13 años, 12, 11? ¿Meremonía en con qué años que firma con el atleti? ¿Con 15? ¿16 o 15, sí. ¿Con 15, 16, hombre? Ya tiene un representante con 12 años, 13. Se apunta a maneras como para noche. En Internet, lo dice Cualdo, los padres de los chavales siempre van a estar más interesados en estar controlados por el atleti que por un equipo de segunda división. Ahí lo dejamos. Vamos a publicidad, volvemos con más asuntos. Entre otros, la muerte de María de Villota, la conductora, ex-conductora de Fórmula 1. Sobrevive a un accidente terrible y le han encontrado hoy muerta, al parecer, por causas naturales. Ampliamos la noticia a la vuelta de unos minutos de publicidad. Hasta ahora. Una y ocho minutos de la tarde, Guardión. Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos hablando de deportes. Antes hablábamos de la TETIC y ahora lo hacemos con una noticia luctuosa que también, desde luego, nos apena. María de Villota, la ex-Fórmula 1, ex-pilota de Fórmula 1, era encontrada muerta esta mañana, al parecer, por causas naturales, en un hotel de Sevilla. Iba a acudir a esta localidad para hacer una serie de conferencias en las cuales contaba su experiencia después de haber sufrido ese accidente que casi la mata a un accidente que tenía hace un año. Y hoy nos encontramos, Andoni, con la noticia de su fallecimiento. Triste noticia, sí. El 112 recibía la llamada a primera hora de la mañana, a las siete de la mañana de los servicios del hotel, pero los médicos poco podían hacer por salvar su vida. A esta hora, ¿qué noticias de última hora tenemos? Bueno, la policía baraja como hipótesis de su fallecimiento causas naturales, secuelas del accidente que la piloto tuvo en julio del año pasado. Incluso ya se empieza a concretar. Se ha hablado de una parada cardíaca. Bueno, la piloto iba a presentar el próximo lunes su nuevo libro, La vida es un regalo. Hay que recordar también que estuvo la semana pasada, justo hace una semana, el viernes pasado, en Pamplona, dando una conferencia y que ha sido en las redes sociales Trending Topic, está en internet lleno de mensajes de condolencia. Una de las personas que ha coincidido a lo largo de su carrera deportiva con ella es Ángela Vilariño, piloto. Ángela Racha León. Hola, buenas tardes. Ángela. Sí. Bueno, quería aclarar un poco. He coincidido con ella en muchísimos sitios, pero realmente... No compitiendo. He estado compitiendo, no. ¿Qué recuerdos tienes de María, Ángela? Pues bueno, la verdad que tengo un buen recuerdo de ella, ¿no? Siempre ha sido una mujer muy luchadora, trabajadora, ¿no? Porque ya el hecho de llegar a donde ha llegado, pues ha tenido que ser un esfuerzo muy grande, ¿no? Y una vez después del accidente también, pues toda la superación, toda la valentía y toda la fuerza, ¿no? Que ha tenido, ¿no? Para seguir adelante, pues eso yo creo que le hace más grande todavía, ¿no? De su boca siempre salía un mensaje optimista, ¿no? Pese a todo lo que había tenido que pasar. Pues sí, la verdad que sí, que pese a todo el sufrimiento y dolores que habrá tenido, siempre ha sido una mujer, eso, muy positiva, ¿no? Muy alegre. Bueno, y un afán de superación, Ángela, soy Adela, bestial, ¿no? Que plasmaba y que intentaba transmitir a todas las personas que querían escucharle en esas conferencias a las que daba. Qué afán de superación. Sí, sí, la verdad que sí, que yo creo que ella, o sea, después del accidente y eso, o sea, tienes que ser una persona muy fuerte, ¿no? Porque al final el cambio de vida, ¿no? De decir que tú ya vas a pilotar, o sea, que ya no puedes pilotar y que has perdido un ojo, ¿no? Y pierdes opción a seguir haciendo lo que te gusta, ¿no? Pues hay que saber vivir con ello y yo creo que ha sido una mujer muy fuerte, ¿no? Que ha superado un montón de barreras, ¿no? Perfecto. Pues Ángela Vilariño, muchísimas gracias por tu aportación. Gracias a vosotros. Es que ricas cosas. También Fernando Alonso ha hecho alguna mención, ¿no? Fernando Alonso, es trending topic ahora mismo. Desde que se ha conocido la noticia en las redes sociales ha sido un tema, uno de los temas más comentados. Fernando Alonso decía, por ejemplo, en su cuenta de Twitter, hoy es un día muy triste para el deporte, nos deja una luchadora de enorme sonrisa, un abrazo para toda la familia, descanse en paz, María. Y la familia, la propia María, ha hecho a través de la cuenta de Facebook, ha emitido un comunicado, decía, queridos amigos, María se nos ha ido, tenía que ir al cielo como todos los ángeles, doy gracias a Dios por el año y medio de más que la ha dejado entre nosotros. La propia María, que hoy tenía previsto en Sevilla presentar una conferencia con el título, en concreto, lo que de verdad importa. Pues desde luego que nos deja, nos ponen los pelos de punta, ¿no? Lo estábamos comentando antes de empezar el programa. Muy bonita, le he escuchado a la mañana en una entrevista, decía que el haber perdido un ojo le había dado más visión, porque que ella solamente estaba pendiente de la Fórmula 1 y que perder el ojo le había hecho fijarse en lo que de verdad importa. Que además creo que no es solamente el título de una conferencia, sino que es una especie de asociación que se ha montado con gente que pasa por tragos como el que había pasado María y que a través de eso ve otras cosas que hay en la vida, ¿no? A mí me ha conmocionado oírle a ella decir eso, que había ganado vista pese a perder un poco. Bueno, la interesa que tienes que tener, lo triste es que cualquiera que estamos aquí, que bueno, pues afortunadamente no nos ha pasado nada así de duro, no sepamos valorar y apreciar eso que nos podemos llegar a perder y cómo nos comportaríamos si estuviéramos en la situación que estuvo María de Villota. Claro, fíjate Adela, yo cuando venía para aquí, para la tele, me llamaba un amigo de la cuadrilla que estuvo en Madrid hace dos semanas en una conferencia de ella, un poco de tema de coaching, y me decía eso, me dice, es que me he quedado helado porque es una chavala que lo que hacía era participar con todos nosotros de optimismo, hablar de cómo se había superado, de lo difícil que fue su comienzo en el tema del automovilismo, de cómo se tuvo que pegar con los hombres en un mundo absolutamente de hombres, de cómo salió adelante y de cómo estaba saliendo adelante de la circunstancia que le había, lo que estaba diciendo Ángela, ¿no? De todos los problemas que tenía a partir de ese momento y que tenía que dejar de pilotar y que tenía que dedicarse a otras cosas, ¿no? Que estaba muy guapa, pero que sobre todo irradiaba optimismo, ¿no? Y claro, cuando te encuentras con una cosa de estas, pues lo único que te hace pensar es que hay que disfrutar de cada día y vivir cada día con la mejor de las sonrisas, porque no sabes qué va a pasar. Sí, es una belleza exterior y una belleza, desde luego, que interior. Y antes lo comentábamos, ¿verdad, Chechu? Esa sensación del destino, es decir, tienes un accidente que casi te matas, lo superas, bueno, parece que han sido secuelas de ese accidente, ¿no? Hay gente que al final dices, estaba escrito, parece que no puedes escapar de eso. La verdad es que si estaba escrito lo de María de Villota nos ha sorprendido muchísimo a todos, pero sí, yo soy de los que creen que el destino está ahí y recojo un poquito las palabras de José Manuel para decir que hay que aprovechar el momento, ¿no? María de Villota empezó muy joven a pilotar, 16 años, llegó, estaba ya en un coche metida desde muy pequeñita, llegó a la Fórmula 1, tuvo ese accidente terrible, ¿no? Terrible, además que lo seguimos y que parecía que no iba a salir, que no iba a salir del mismo y sale, entonces eso, qué alegría, ha salido y tal, y luego le ves, le estamos viendo ahora en la imagen, ¿no? Es siempre conjuntada con su parche azul, o sea, una mujer que irradiaba eso, vitalidad, activismo. Se había casado hace poco. Sí, se había casado. Es una cosa igual un poco personal, ¿no? Cuando se ha oído lo de María decían, parece que si ya has tenido un accidente muy gordo y la has librado, como que tienes una cierta impunidad para... Ya se te han pasado los boletos y que te pase algo. Pero yo conozco un caso de un amigo mío de la infancia que tuvo un accidente gordísimo en moto y cuando se casó, su mujer se quedó embarazada y antes de que el niño naciera murió de un accidente laboral. Y todo el mundo decía, sí, yo me sigo acordando mucho de él, y todo el mundo decía, pero si ya había tenido el accidente de moto, no, nada nos deja impunes. O sea, igual super... Nada nos libra, sí. Nada nos libra, nada nos libra. Bueno, ese destino final, desde luego que todos tendremos un saludo para la familia de María de Villota. Hoy queremos hacer ese pequeño recordatorio para una mujer, desde luego, luchadora y con esa eterna sonrisa, belleza exterior y belleza interior, que decía José Manuel. Bueno, vamos con otro asunto que nos ha llamado mucho la atención, que tiene en vilo a muchas familias con críos en la zona, no solamente de Irurzum, de Lecumberre, sino también en la zona de Loyu. Es cíclico ese rumor, ese bulo, lo pongo entre interrogantes, de que hay gente que está intentando secuestrar niños a las puertas de los colegios. Bien, quizá vosotros que estéis en casa ya he recibido a través del WhatsApp, de estos sistemas de mensajería, un mensaje advirtiendo de que en un colegio de Irurzum habrían intentado ratar a varios niños, también en Lecumberre, un intento de ratar a un niño de 10 años, una persona, dos personas en un coche oscuro, una detrás diciendo, mira, a los niños tengo un cachorrito, fíjate qué bonito, una furgoneta granada de tipo berlingo, una serie de detalles muy concretos, muy específicos. Algo, una sensación de alarma que ha hecho que la Erchancha investigara. La Erchancha asegura que no tienen constancia de denuncias al respecto, que cuando acuden a los lugares luego no hay testigos que aporten, bueno, pues una prueba fehaciente de que eso podría estar ocurriendo. ¿Es tu caso? ¿Conoces algún caso en el que eso haya podido ocurrir? 902 540 541. Nuestro teléfono ha abierto a vuestros comentarios, a vuestras experiencias. Ana, decía que es algo cíclico, porque hace mucho tiempo que se oía en los centros comerciales. En los centros comerciales, yo la primera vez que recuerdo, y todo el mundo era su vecina, una prima, la amiga de una cuadrilla con la que tenía relación, y era siempre la misma pauta, era una niña a la que se le secuestraba, se le metía en el probador, se le cortaba el pelo y desaparecía. ¿Te acuerdas? No ocurría en realidad. Lo gracioso es que era siempre la misma pauta, pero en distinto centro comercial. Claro, a mí me llegaron tantas, esto, de tantas vecinas, de amigas de no sé quién, que tenía que haber sido aquello, un rapto masivo de niños, vamos, el rapto a las sabinas. Y nunca teníamos constancia de ninguna denuncia. Nada, no sé si este caso es lo mismo. Una sensación de alarma total. Asusta mucho porque dices, ¿qué está pasando? Y además, como tienes inputs de mil otras cosas, al final dices, a ver si va a ser verdad, a ver si está pasando. Lo que está claro es que, yo se lo decía hoy a mi hijo, a cuenta de una tontería, decía, es que yo con un año más que tú y tienes siete, iba solo al colegio. Y ahora eso es inviable. Ahora, ¿quién va solo al colegio? ¿Con esa edad? Con esa edad. Poca gente. Nadie va solo al colegio. Todos los seitas acompañamos al crío. Si no somos nosotros, es alguien que les recoge. Y sí es cierto que la sociedad en la que nos estamos moviendo ahora te crea muchísimas inseguridades. Y todo esto viene por ahí. Y luego, aparte, claro, la mega información, que ya todo el mundo somos informantes. La velocidad a la que discurre la información, ¿no? Que con un solo clic de un dedo lanzas un mensaje a un montón de gente y eso, bueno... Es que tenemos algún hecho, sea ciente, de que esto haya ocurrido. O sea, con la Archancha, hemos hablado con la Archancha, hemos hablado con la policía foral, hay que decir que ni hay detenciones, ni hay denuncias. Es más, fue tal la onda expansiva que se ha creado con estos mensajes de internet, que la Archancha se había obligado, previa petición de unos responsables de un colegio en Loyu, a acudir al colegio para ver si efectivamente esos hechos estaban ocurriendo. Y fue cuando detectaron que ni había denuncia, ni había testigos de ningún tipo de este tipo de ases. Además, hay otra cosa que puedes decir, no han denunciado, ¿no? Cuando la gente dice, ahora hay menos denuncias de robos de bici, se roba menos, y dices, pues seguramente es que la gente no confía demasiado en recuperarla. Pero en caso de los niños, es tremendo. Me acuerdo un abuelo, no hace tanto, que se equivocó de nieto en una guardería, y la que se montó fue fina. Ah, lo recuerdo. Lo recuerdo. Terrible. Terrible. Pobre hombre. Pobre hombre. Pobre hombre. Y encima el niño estaba tan encantado porque le había comprado unas chuches, le había llevado al parque, ¿y qué más le daba con tres años? En igual caso. Y los padres estaban como locos a la hora ya. Es que era un abuelo 1.6 y el niño era un abuelo 2.3, ¿me entiendes? El niño era un carota y el abuelo el pobre. Estaba ahí. Eso no puede ser. La abuela se dejó las gafas en casa. Las chuches, le compró un equipaje del Atlético. No, hombre, no. A ver, una cuestión. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque es cíclico, porque sale cada X tiempo el hecho, esta alarma a todas luces y a juzgar por los datos de la Archancha infundada. Había un libro sobre bulos urbanos y este bulo no solamente ocurre aquí. Bulos o leyendas como era. Sí, leyendas urbanas, o bulos urbanos, algo así, escribir, no me acuerdo quién era el autor. Y este es internacional, el de los niños es internacional. Como dato curioso, este bulo empezó en Irurzún, en Lecumberri, en Navarra. Es que, perdón, un segundito, Andoni, se lo cuento porque sí, porque estamos así como el que dice en familia. Una compañera nuestra es precisamente de esta localidad. Y, ¿qué ocurre? Pues que ya nos había llegado este rumor antes de que fuera publicado. Y estábamos investigando, estábamos solicitando a policía fuera del Guardia Civil y también a la Archancha que nos notificaran si esto se estaba produciendo o no. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando finalmente se ha producido. Es decir, que ha llegado directamente, ¿no? Esto es en Irurzún, ¿no? Sí. Esto es Irurzún. Irurzún, Lecumberri. Irurzún y Lecumberri. Bueno, pues en estas dos localidades al mensaje se le añadían dos fotos. ¿De dónde eran esas fotos? Pues fuentes policiales nos dicen que esas dos fotos que acompañaban a este mensaje eran de dos personas detenidas en Chile en una operación contra la prostitución. Y que esas fotos habían aparecido también con este mismo mensaje en Paraguay, Argentina. Claro, al final, ojalá que esto no ocurra nunca, que no haya ninguna trama de secuestro de niños en la vida. Pero cuando se ocurre, esto es como el cuento del lobo. Al final dice, otra vez estamos con lo mismo. Nadie hace caso y es cuando se puede producir algún tipo de problema. Bueno, vamos a dejar este asunto aquí intentando tranquilizar de alguna manera a las familias, padres y madres. Que no les van a quitar un ojo a los críos, eso vamos, por descontado. Pero hay que dar ese momento de tranquilidad. Decía que nos vamos a trasladar hasta la localidad de Ermua porque allí finalmente hemos tenido que lamentar un caso que no ha llegado a más. Están viendo ustedes las avispas asiáticas famosísimas. Resulta que ha habido una serie de niños, cerca de una docena, dos han tenido que ser atendidos en un centro hospitalario en Mendaro por la picadura de estas avispas. Son avispas grandes, no sabemos si tienen más veneno o no. Oso, si ese veneno es especialmente peligroso tratándose de otra especie invasora, que ya hemos conocido lo que realiza aquí. Vamos, los alumnos están perfectamente, no ha habido que lamentar mayores, pero sí que hoy lo que nos hemos querido preguntar con un experto, con una experta en este caso, es de qué manera actuar con esta picadura o qué situaciones se pueden crear ante la picadura de estas características de la avispa asiática. Chechu, decían que este enjambre, que la avispera, mejor dicho, era como el de una bombona de butano. La gente se sorprende. De avispas asiáticas. Sí, que la gente se sorprendía porque no se había visto nada o porque no se había retirado antes. Es que me parece tremendo. Cerca de un colegio, estaba cerca del colegio en el que han sucedido las picaduras, ¿no? Chechu, ojo. Cuando hay un avispero, tienen aquí los bomberos, ¿eh? Sí, sí, claro. Bomberos, algún apicultor que les echó una mano. Y las avispas. Sí, las tres capitales vascas nos hemos puesto en contacto también con los ayuntamientos y nos dicen que ya desde el último año se ha elaborado un protocolo, porque efectivamente no todo el mundo puede quitar los nidos de las avispas asiáticas. Como datos, ¿eh? Curiosos. Por ejemplo, en Vitoria no se ha detectado ningún nido de avispa asiática, pero en Álava solo dos en lo que llevamos de año. En Bilbao, ninguno. Y en San Sebastián, 128 nidos se han retirado. Retirados por los bomberos, ¿eh? Tú decías, ¿quién los retira? Sí, los que a mí me ha pasado en casa. Sí, con el protocolo. ¿Has tenido? Yo he tenido un avispero en casa. ¿De las asiáticas? Claro. No, no, estas no eran asiáticas. Eran avispanos normales. Eran de otro lado. Pero las asiáticas son más grandes, ¿no? Por la pinta. Son más grandes que las autócratas. Entonces, claro, tú de repente lo ves así, tiras una foto y yo tengo suerte que tengo un amigo que es bombero. Entonces le enseño la foto y me dice, ni tocar, llama a los bomberos. Y efectivamente van los bomberos y te quitan el tema. Es que es complicado porque el problema de la avispa ya no es casi que te... Bueno, el veneno que pueda tener, como decías anteriormente, es la infección. Porque una picadura esa te puede infectar y el movidón viene con la infección. Y como seas alérgico y no lo sepas, ahí es cuando llegan los problemas. Y por cierto, la picadura se lo va a preguntar a una experta. Incluso fue una de las personas que pudo atender de urgencia a algunos de estos chavales. Dos fueron atendidos en el hospital de Mendaro. Carmen Muerles es médico adjunto del servicio de urgencias del hospital de Mendaro. Arracha León, muy buenas tardes. Arracha León. Bueno, ¿cómo se encuentran los niños? ¿Cómo les viste? ¿Era realmente preocupante la situación en la que llegaban? Bueno, no. En principio los casos no, excepto uno de un adulto, que sí podía preocupar más. Lo demás fueron picaduras leves y pudieron irse a su domicilio después de ser tratados unas horas y vigilados. Y pudieron llegar a su domicilio el mismo día, con vigilancia posterior. ¿El veneno de una avispa asiática es más perjudicial que una avispa de aquí? Pues en principio lo que nos han explicado, lo que nos han informado es que en realidad es más peligrosa porque la cantidad de veneno inoculado en el lugar es muchísimo mayor porque sus abejones son más largos y profundizan mucho más en la piel. Y puede llegar a ser, no sé, no sé si mortal, pero muy muy peligroso para la salud de una persona que sea alérgica. Es que en realidad la mayoría de las picaduras de estos insectos, bueno, de las avispas en concreto son de carácter leve y no producen más que una pequeña reacción local en la zona en la que pican. Pero en algunas personas, sobre todo en alérgicos, que es lo que más preocupa, pueden desencadenar una reacción alérgica grave a lo que los médicos llamamos anafilaxia. Y esta reacción requiere una atención médica urgente porque puede llegar a ser mortal. Así, hasta ese extremo, claro, ese shock, ¿no? También es importante dónde te pique una avispa, si te pica en un brazo o te puede picar, por ejemplo, en la boca, en la lengua, ¿no? En realidad es uno de los factores más importantes que debemos de tener en cuenta, ya que las picaduras en el cuello, en la cara o en la boca, lengua, son potencialmente más peligrosas porque la inflamación en dichas zonas puede causar con mayor frecuencia un compromiso de las vías respiratorias. ¿Cómo se les trató a los chavales? Con un antihistamínico y ya está, ¿no? Sí, bueno, en principio antihistamínicos, analgésicos producen dolor y vigilancia estrecha. ¿Y cómo se debe actuar en estos casos? Es decir, estamos en la calle, nos pica una avispa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre se ha oído lo de échate barro o échate amoníaco. Sí, bueno, en realidad lo primero que hay que examinar la zona de la picadura, ver el tamaño que tiene, el lugar donde se le ha picado a la persona. Si vemos el aguijón, que es lo que todo el mundo nos preocupa, debemos de retirarlo, pero con un objeto de borde recto, una tarjeta de crédito o algo así, aconsejamos. No se deben de retirar con pinzas, porque las pinzas pueden apretar el saco del veneno y así se puede aumentar la cantidad del veneno que se libera. Entonces, otra cosa curiosa es que cuando pican en manos debemos de retirar siempre anillos, pulseras, relojes, para evitar constreñir aún más la zona en la que se afecta. De la inflamación. Debemos lavar la zona con agua, jabón y aplicar frío con un hielo, no directamente sobre la piel, porque podríamos provocar también una quemadura. Porque con el frío, además, lo que evitamos es que el veneno se absorba con rapidez. Y los alérgicos deben de usar el inyector de adrenalina que suelen llevar ellos mismos. Y los que estamos alrededor, si vemos que ha picado y es alérgico, lo podemos inyectar en la cara lateral del muslo, sin necesidad de quitar la ropa, directamente sobre el pantalón. Vale, pues yo creo que nos queda bastante claro cómo actuar. Ojalá que no tengamos que actuar mucho. Carmen Morales, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, ya queda un poquito más tranquilo. Fíjate, tiene más cantidad de venenos porque al final estamos hablando de un animal que es más grande y potencialmente mortal. Estamos hablando de gente que puede tener alergia y que puede morir, Ana. El problema, además, es que hasta que no te pica, si no te ha picado nunca, no sabes si eres alérgico. Claro. Claro, yo no me he picado nunca, toco madera. Sí, mira, yo tengo una morocida que es alérgica y le pico en una ocasión una avispa de aquí autóctona y la verdad es que se puso muy mal. ¿Por eso? Muy mal en muy poquito tiempo. Pero si nunca te ha picado no sabes que eres alérgico. Lo que no me ha quedado claro es lo de pincel, la tarjeta, que hacía José Manuel un gesto de que hay que... Supongo que será ir quitándolo poco a poco, ¿no? Levantándolo así o... Sí, la verdad es que no se ha quedado la duda. La tarjeta. Bueno, permitidme un segundito. Se valen para todo las tarjetas. Voy a volver a un tema que acabamos de dejar atrás, el tema de los bulos, de los secuestros a los niños, porque es que hemos recibido una llamada muy interesante a la que queremos dar paso. Suriñe, ¿verdad? Caixo. Caixo, Suriñe. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Suriñe? ¿Desde Iruzun? ¿Desde Iruzun te llamamos? Sí, sí, desde Iruzun. Cuéntame, ¿tú has presenciado este tipo de intento de secuestros o cómo lo ves? A ver, más que presenciar, no lo presenciar, pero sí que tenemos... Bueno, yo trabajo en una peluquería, entonces tú date cuenta que trabajamos cada público. Esa peluquería está muy céntrica en Iruzun y normalmente tenemos bastante contacto con la gente de Iruzun. Sí. Iruzun, oye, yo ya soy extraña. Y digo, hombre, pues es extraña, porque aquí nos conocemos todos, este pueblo es como una piña, la verdad que nos llevamos muy bien de todos. ¿Y qué dijo esa clienta? Y de repente esa clienta pues dijo, perdona, nosotros dijimos, vaya a hacer alguna historia de estas crías que igual, ya sabes, que coge las cosas a la tremenda. Y esta chica dijo, no, perdona, eso de mentira no tiene nada porque cuando sucedió lo que sucedió, estaba yo presente, yo dije, vamos a ver, pero presente en dónde. Y bueno, ella estaba, por lo visto, en el parque con la abuela y esta cría, por lo visto, le debió de llegar muy asustada. O sea, pues por lo visto que debió de, pues eso, pues no sé exactamente el hecho, no puedo verificar exactamente, pero como que alguien, pues algún intento de algo, de que le quiso catuzar a la niña y llevársela o algo así, debió de ser. Yo pienso que parte de, pues si ha sucedido así, no creo que tenga ganas ni la madre ni la chavala de decir una barbaridad como esta. Ya, de inventárselo. Y más cuando tienes un negocio, que yo pienso que igual lo ha desmentido la policía y que lo ha desmentido la foral y, vale, pero porque no tienen pruebas, porque no hay pruebas, porque la cría no logró ver esa matrícula, no logró ver ciertas cosas. Y claro, cuando hay algo que supuestamente, entre comillas, está en el aire, no puedes decir, ah, pues ha sucedido. Pero hombre, yo creo que algo sí ha tenido que pasar. Suriña, ¿hay miedo? ¿Hay miedo en Irurción? Eh, miedo, miedo, miedo exactamente. Miedo no, lo que pasa es que sí estamos un poco como al margen y un poco el hecho de estar un poquito alerta. Sí, sí que lo hay, porque creo que cuando una persona le conoce toda la vida y sabes que no va a mentir sobre un caso así, más cuando tiene un negocio y cuando tiene unos niños, y como madres que somos la mayoría, ostras, sí, 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 sí que tenemos esa disilancia y la seguiremos manteniendo, por supuesto. Y bueno, yo espero que no se repita. Suriña. Y bueno, ¿qué? Y entonces, claro, tú lo decías, si no hay pruebas, pues dices, no, hay denuncia. Claro, es que no hay denuncia. ¿Y por qué no se han acercado a contar esa historia delante de la policía para que al menos...? ¿Qué pasa? Mira, otra cosa también. Yo pienso que esto también, mira, ahora mismo pues dice, jo, no, ¿por qué lo voy a contar o por qué? Yo creo que esta mujer, creo que lo que quiere también, creo yo, eh. Jolinas, es que ha llegado a tan magnificación estas cosas, porque claro, a todo el mundo ha llegado a todo, a todo Dios, o sea, por medio de los WhatsApp y todas estas cosas. Y como madre yo creo que se ve en el momento de decir, Jolinas, vaya, cómo ha llegado estas cosas a esto, a esta magnitud. Eso también le asusta y más por proteger a su hija. Y yo creo que como tampoco hay pruebas y no hay esto, creo que lo intentará mantener un poco al margen y no querrá sacarlo por ese motivo. Y claro, y cuando no hay pruebas es que tampoco puedes, es que no hay nada que lo verifique, no hay más que... El simple hecho de una cría, la cría, y claro, esa cría ahora mismo está con la madre y tampoco se atreve a separarse demasiado de la madre. Ya, no me extraño. Entonces, claro, no sé, bueno, que sí, que sea, que la uno que piense lo que quiera, pero claro, yo pienso que como madre le hay que entender a la cría. Vosotros ahí estáis, ojo a vizor. Pues muy bien, Suriñe. Gracias por tu llamada, te lo agradezco de veras. Por supuesto, pues muy bien, igual, ¿eh? Oye, para lo que queráis. Venga, abur, Suriñe. Y tenemos otra llamada. Nos llama Ainhoa desde Arracha, León. Muy buenas tardes. Ainhoa. Sí, Caixo, soy Ainhoa y se llama desde Bilbao. Sí, dime, Ainhoa. Mira, era para comentarte, este caso, por ejemplo, yo sé que todas las madres lo hemos recibido hoy por WhatsApp, yo creo que las hemos recibido casi todas. Sí, yo también lo he recibido. Pero el año pasado, también en un centro de Bilbao, sí se habló con la Archaina, porque había personas a la hora del patio de los críos sacabando fotos. Ah, sí. Hubo una persona que habló con el centro, cuando fueron a decirles algo, esa persona que estaba sacando fotos se fueron corriendo, y sí estuvo la Archaina una temporada viniendo a las horas del patio y al mediodía para ver si podían conseguir ver a alguien. Claro, es muy difícil de constatar también si esto ha pasado una vez, que esas personas vuelvan otra vez al mismo centro. Pero esto sí se comunicó a la Archaina, y la Archaina sí estuvo en contacto con pasar por el centro, viendo a ver qué pasaba, y no volvía a pasar nada más. Pero el año pasado sí hubo más contacto con la Archaina en el sentido de que había pasado en más sitios. Vamos, que se abre una investigación, que no es a ver qué querrán estas personas que me llaman, dice la Archanta, sino que investigan lo que hay, lo que ha ocurrido, no se deja pasar por alto. Claro, una denuncia así es difícil, porque nunca es el momento en el que ves a alguien que logra escogerle y pararle y qué ha pasado. A ti este tipo de mensajes te inquietan, te dan miedo, estás más vigilante, siempre vas a estar con los críos, pero te crean una inquietud. Sí, sí, creen inquietud, inquietud más que nada por, claro, todos los mensajes, luego que es un bulo, luego que no estás más atento en el parque, claro, te dan miedo también cuando son las horas del patio, que aunque están muy controlados los críos por sus sandereños, maizus o cuidadoras del comedor, pues siempre tienes la cosa que, claro, entre las madres siempre se genera un miedo mayor. O sea, al final esto es, oye, ya has oído y ya has visto, oye, pues no, pero conozco a alguien que sí ha visto, que sí ha oído, y siempre es alguien, nunca es in situ igual la persona que le ha podido pasar. Que yo lo he visto, ¿no? Entonces es complicado, es complicado para las madres estar atentas, claro, 24 horas no se puede porque están en el colegio, pero esa inquietud desde casa de saber si todo bien, no, es complicado, es complicado para las madres. Bueno, como tú bien has dicho, Ainhoa, en nuestros centros escolares entendemos que están perfectamente bien vigilados y bien atentos, ¿no? Bueno, pues Ainhoa, te vamos a dar las gracias por tu llamada. Es que ricasco. Agur, agur, Ainhoa. También nos han llamado desde la zona de Lemoa, en la cual también se ha recibido este mensaje, también hay cierta inquietud y precisamente la rachanza era hasta Loyo donde se desplazaba para hacer también una serie de pesquisas, de investigación sobre esta información. Desde luego que la ponemos en cuarentena, pero el temor está ahí, la inquietud, vamos a decirlo así. Y ha hecho que la chancha haga público un comunicado desmintiendo ese bulo. Insistimos, no hay ninguna denuncia y no hay ni testigos de los hechos. En el caso de la policía foral en Navarra, lo mismo, no hay denuncias, la Guardia Civil tampoco contempla denuncias, pero... Pero se investiga. Efectivamente se investiga. Lo cual también tranquiliza bastante. Bueno, vamos a dejar aquí este tema. Ya sabéis que en este programa nos gusta de alguna manera coger las noticias así curiosas. Y como hace bien poquito el protagonista de la que le vamos a contar nos visitaba y es un presidente de Estado, pues nos ha apetecido contársela porque el señor Mújica, presidente de Uruguay, desde luego que vuelve a ser noticia. Andoni. De ascendencia vasca. De Mújica. Recordemos, en junio estuvo aquí en Euskadi y ahora es protagonista por una guitarra, una guitarra eléctrica, que como están viendo le han regalado, le ha regalado un grupo, grupo americano, Aerosmith. David, ahí la estamos viendo en las imágenes. Bueno, la historia es que el presidente ha dicho, bueno, yo no sé tocar la guitarra, sé un poquito de piano. Es más, ha calificado de pequeño diablo este instrumento inventado, dice, por un anarquista, porque no lo sabe tocar, con dotes de humor, ¿eh? Sí, sí, y ha dicho, bueno, pues la vendo, la subasto y con lo que consiga voy a crear viviendas sociales. Es un gesto solidario que hasta el propio grupo ha reconocido. Él decía, en el encuentro que vemos, cuyas imágenes son... Ese encuentro sí son las imágenes, sí. Efectivamente, bueno, ahí le vemos firmando la guitarra... Pues eso sacarán un capitalito, ¿eh? Si lo subastan en internet, ¿no? Y el grupo decía, más presidentes deberían ser como él. Es un gesto solidario, a partir de ahora habrá que ver, ¿no? Es desde luego un personaje. Es un personaje, tiene biografías ya hechas, un director serbio está rodando una película sobre su historia personal. Bueno, es una muestra más de solidaridad, que podemos sumar, por ejemplo, a la de Fito, con el concierto solidario aquí el pasado fin de semana en el Teatro Arriaga en Bilbao, y por el que recaudó 10.000 euros para el Banco de Alimentos en Izcaya. José Manuel, no sé hasta qué punto, de un sector de la población, véase músicos y titiriteros, parece que se les presupone que eso lo van a hacer, ¿no? Que hay mucha más solidaridad. Pero de un presidente de un gobierno, con todas sus peculiaridades, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero yo esto? Si lo único que va a hacer es acumular polvo. ¿Chao, lo vendo y saco dinero para mi pueblo? Tú has dicho lo de que mantenías en cuarentena el tema anterior, ¿no? A mí estas cosas me gusta mantener en cuarentena. Sí, ¿por qué no te fías? Creo poquito. ¿Tú crees que no, eh? Yo le creo, a este hombre le creo personalmente a Mujica. Yo me paso una cosa. Lo que pasa es que estoy viendo con unos componentes de Aerosmith, que son como Tutankamón, vamos, ¿no? Sí, pero un poquito retocados, un poquito. Están retocados, un poquito retocados. Con algunas extensiones. Pero, Wetchu, es muy graciosa la escena porque está recibiéndoles en la mesa suya y están los cuatro como que parece que le están pidiendo un concierto. Y mira, vamos a ver si nos das un sitio para poder tocar un poquito y tal. Y este ha sido capaz de preguntar. No sé, a mí es que estos líderes... Este hombre fue muy conocido, además conocimos mucho más de su vida cuando estuvo aquí, de ascendentes vascos, estuvo en Mujica y conocimos muchos más detalles de su vida, ¿no? El hecho de que gana, bueno, pues una miseria en comparación con el resto de presidentes, que vive de una manera totalmente austera, en una vivienda ha declinado tener su vivienda oficial, sigue viviendo en su casa de siempre con lo mínimo. Es decir, que eso le avala, ¿no? Y que suma, es un suma y sigue esto, este tipo de vida. Lo pongo como José Manuel un poco en cuarentena. Sí, a ver, el personaje en principio simpático, original, es personaje, ¿no? Ya eso te dice algo. Bueno, personaje y presidente de un país. Y presidente de un país. Entonces, aparte de que subaste la guitarra, cosa que me parece muy bien, ¿qué hay más políticas de vivienda hecho? Quiero decir, este hombre siempre sale porque subasta una guitarra, porque tiene una cama, pues supongo que como la mía, que tampoco se duerme mal. Es que forma parte de ese populismo... A mí, sinceramente, luego no leo nada en Uruguay que me parezca innovador. No he visto en ningún sitio, que igual resulta que lo hace. ¿Qué legisla? Bueno, yo creo que... ¿Qué ha hecho? ¿Tienen garantizada la sanidad los uruguayos? ¿No la tienen? Uruguay está hecho unos zorros. Es que yo no quiero que la gente subaste guitarras. Y a mí que sea noticia, porque subasta una guitarra, pues me parece muy gracioso. Pero más allá de ahí, seguro que los uruguayos están diciendo, oye, mira, deja de salir ya en la prensa con tonterías de estas. A mí esa sensación me da, ¿no? Y empieza a trabajar por tu país. Uruguay está hecho unos zorros bastante mejor que España. Bueno, no lo sé, yo desconozco. Yo conozco a uruguayos y no están... No, no. Chechu, pero a mí sí me asombra. O sea, que este señor sale siempre por cosas anécdotas. Es decir, aquí a Erosmith trae una guitarra... Sí, pero es que ya las anécdotas de cierta gente ya son demasiadas anécdotas. Entonces, cuando ya, es que vivo como un pobre, es que subasto la guitarra, es que no tengo moto porque voy en bicicleta. Mira, es que al final, ¿qué quieres? Yo no lo veo, no le veo al presidente Mújica saliendo constantemente porque vive en su casa de siempre. Por eso le conocemos. ¿No? Le conocemos por esos gestos. No le conocemos porque en América Latina... Porque realmente es sorprendente. Sí, sí, pero no le conocemos porque en América Latina está haciendo unas políticas innovadoras que llamen la atención. ¿Cuántos presidentes del gobierno conocéis que hayan recibido regalos de este tipo y los hayan donado o los hayan vendido? No lo sé. Igual los han regalado y nadie ha sabido nada. En base es eso. Igual no se ha publicitado. Es que es una campaña, ¿eh? Es que igual no se ha publicitado. Desde luego que también estaría en nuestra mano el informarnos más sobre los tipos de acciones que está haciendo. Ahora, ¿sería igual de noticia que, por ejemplo, este señor haya promovido con ese dinero de la guitarra o con otro dinero, una serie de viviendas de VPO? ¿Nos llegaría hasta aquí esa noticia, esa información, como si le llega la noticia a Uruguay de que aquí se ha hecho una promoción de viviendas de VPO? No me refiero a una promoción de VPO. No me refiero al hecho de que él dijera que lo va a destinar a viviendas sociales. Es decir, no sé si le han preguntado a usted a qué va a destinar a Brasil. A ver, cuando llegue a Uruguay a Brasil... Evo Morales cambió el poncho por el traje en dos minutos y medio. Y luego ya habéis visto la que ha preparado Evo Morales. Y su país está como está. Quiero decirte que tampoco tenemos... ¿Qué es lo que ha preparado Evo Morales? Bueno, a ver, que nos estamos desviando del tema, que nos estamos yendo. Yo, en eso que me dices, igual no las VPO, que es algo que está más aceptado y que tampoco sé si funciona exactamente en Latinoamérica, no lo sé. Pero cualquier decisión que se tome en Latinoamérica, que es un continente absolutamente machacado, machacado por dictaduras, machacado por latifundistas, por la coca, por todo lo que se quiera, yo creo que cualquier medida que se tome allí, que sea mínimamente izquierdista o mínimamente social, sí tiene repercusión, sí la tiene. En medidas que tomó Lula, por ejemplo, cuando llega a Brasil, o Evo Morales, no sé este señor que ha hecho, más allá de venir a Muxica, que luego creo que además también reclamó que tenía parte de orígenes gallegos, pero también se fue a Galicia. No sé si es que es un poco de aquí y de allá, como Rafael o Julio Iglesias. Me estáis pues lo pintando, ¿eh? Que no, es que me da rabia porque a mí también me cae bien. Los datos no dicen lo contrario, ¿eh? Hemos intentado saber y lo hemos conseguido. La tasa de paro de Uruguay, ¿cuál diríais que es? No lo sé. La tasa de paro de Uruguay. Decíamos España-Uruguay. Bueno, pues es de un 7%, pero hay un 26% de población que no está inscrita legalmente, con lo cual superaría el 30%. Sueldo medio de Uruguay. Bueno, tampoco hay un hombre. Hay una baja tasa de escolarización en la población. Pues mira, si esta noticia ha servido para que sepamos algo más de Uruguay, bienvenida sea al margen de la anécdota. Vamos a cambiar de tema, lo vamos a hacer con un apunte de salud, que desde luego preocupa sobre todo a las mujeres, porque vamos a hablar de esa doble mastectomización que se realizó. Angelina Jolie lo hizo porque tenía una serie de genes de, vamos a decir así, de una manera llana, boletos para desarrollar cáncer de mama. Su madre también falleció por estos motivos. Se hizo un análisis genético, tenía esos genes y se le recomendó hacerlo. Bien, pues desde el mismo país de Angelina Jolie, desde Estados Unidos, nos llega una advertencia. Un estudio dice que se desaconseja extirpar el pecho sano a mujeres que han sufrido cáncer de mama. Es una investigación que se ha dado a conocer en un congreso del Colegio Americano de cirujanos. La decisión, esta decisión, como bien decía, suele justificarse por la presencia de estos genes, el BRCA1 y el BRCA2, que predisponen con un riesgo de hasta el 80% a padecer cánceres, no solamente de mama, sino también de ovarios. Para contrarrestar esta noticia, para que nos ofrezcan un poquito más de información al respecto, tenemos en nuestro plato ya a Francisco Martínez García. Voy a empezar a leer todo lo que puedo decir. Jefe del Servicio de Cirugía de la Clínica La Asunción en Tolosa, en la Clínica del Pilar en San Sebastián, y fundador de la Asociación Española de Cirujanos de la Mama. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, también a su lado está Pilar Arrieta. Arrachaldeo, muy buenas tardes. Arrachaldeo. Has tenido cáncer de mama. Sí. La primera pregunta es clara. ¿Estarías pensándote realizar esta mastectomización? Estoy en ello. Estás en ello. ¿De la mama que está en principio sana? De las dos. De ambas. ¿Tú te has hecho los análisis genéticos? Sí, me lo propusieron y lo hice. ¿Por qué se te propuso? Porque el historial familiar mío tenía muchos visos, daba muchas huellas y pistas de que yo podía ser una persona mutada. Y entonces es cuando se te... Se me propone y lo hago. Es un simple análisis de sangre. Lo que pasa que a raíz de la noticia de Angélica, yo lo que sí quiero decir es que no cunda el pánico, porque somos muy pocas afortunadamente. Un 5%. Un 5%. Solamente. Entonces, el médico ya te va a proponer que te hagas... Van a ver tu historial y te lo van a proponer. Tu historial familiar, etc. Efectivamente. O sea que al final, quizá no lo sé, doctor, quizá sirva de alguna manera de pequeña alerta. Es decir, existe este tipo de análisis para ver de qué manera, si se tienen estos genes y se pueden tomar esas medidas, porque quizá haya mujeres que tengan cáncer en una mamá y se lo estén pensando. Por lo menos el análisis. Yo creo que hay que poner un poquito de luz en este asunto porque se mezclan dos cosas que no tienen nada que ver. Las mujeres tienen un riesgo alto de tener un cáncer de mama alrededor de su vida, porque prácticamente un 10% van a tener un cáncer en el desarrollo de su vida. De todo ese grupo de mujeres que van a sufrir cáncer, hay un 70% que son cánceres esporádicos. Son cánceres genéticos, porque el cáncer es una enfermedad genética, pero son multifactoriales y se ha producido un daño en la célula del conducto mamario y ese es el tipo de cáncer más común. Entonces, de esto es de lo que habla esa noticia que has comentado. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Eso, es que desaconsejarían estirpar la mama que estuviera sana en el principio. Sí, en realidad en Europa hay muy pocos grupos, en España solamente uno, que hace eso. O sea, no es una práctica común. Grupo de riesgo, dices. No, grupo de cirujanos que ofrezca a este grupo de mujeres que tienen un cáncer normal de mama, no ofrecen la mastectomía en principio de la segunda mama al hacer la primera. Ahora, hay riesgo aumentado de cáncer de mama por encima de ese 10% que sufre el común de las mujeres. Hay mujeres que tienen riesgos mayores. Bien sea porque tengan noticias histológicas, hayan sido operadas de tumores benignos, pero que tienen una proyección de aumentar el riesgo de sufrir un cáncer en esa mama, o bien sea porque están en un agrupamiento familiar donde se producen cánceres de mama. Incluso en esas mujeres se les hace un estudio genético de los genes que conocemos en este momento que induce... Estos dos que citaron. Estos dos, y son negativas. Pero a pesar de eso, en esas familias se producen cánceres de mama en bilaterales, en edades jóvenes y agrupados. Esas mujeres también, aun sin tener un diagnóstico genético, son mujeres de alto riesgo. Y después están las mujeres que tienen el BRCA1, el BRCA2, o síndromes más raros, pero que también inducen al cáncer de mama, que podemos saber que en el cromosoma 13 o en el 17, en el locus tal, existe una alteración. Una mutación. Y sabemos que esa mutación les va a inducir a tener cáncer de mama con mucha probabilidad. Es una operación que está ahora mismo, esa doble mastectomización, que está cubierta por los servicios públicos de salud, en el caso de que esté prescrito por un médico. Es decir, tú imagínate que llega una paciente y dice, mira, yo no tengo, yo no soy de ese grupo de riesgo, pero ni todo, ese miedo psicológico, del que luego te quiero preguntar, me hace querer operarme, querer quitarme las dos mamas. Ahí, ¿cómo se actúa? Bueno, una de las indicaciones para hacer una mastectomía también, del lado contrario, o incluso sin tener un cáncer, es la cancerofobia. La cancerofobia es una enfermedad mental. El miedo al cáncer. El miedo al cáncer, un cáncer, un miedo insuperable, bien porque esa mujer ha tenido varias bioses a lo largo de su vida y está siempre con una sensación de... Entonces, bueno, hablándolo con la mujer, siendo, dando una información muy clara, hablando de las expectativas que se puede conseguir con una reconstrucción mamaria inmediata, porque los tibujanos tenemos muy buenas expectativas con la reconstrucción mamaria inmediata, pero hay que explicarle a la mujer que no le va a tener un pecho exactamente como cuando tenía 20 años. Entonces, llegando a una comprensión y de la mano, como pasa siempre, como debe pasar siempre entre la paciente y el médico, pues en algunos casos hay que recorrer ese camino porque le vamos a curar, no una enfermedad de la mamá, pero sí una enfermedad de la cabeza. Física, sino mental. ¿Hasta qué punto el hecho de que Angelina Yoli saliera a la palestra contando que lo había realizado también Anastasia, es algo que beneficia o no a esas informaciones, investigaciones sobre la enfermedad? ¿O hace que algunas mujeres se lo planteen en ese momento? Ni siquiera se lo hubieran planteado. ¿El eco mediático? Yo creo que sobre las investigaciones sobre el cáncer de mama y sobre todo la sociedad en la que yo he sido presidente y fundador y en la que está en actividad, no hace falta que salga Angelina Yoli en ningún sitio para que tengamos la fuerza investigadora. Nos preocupa que las mujeres que tienen cáncer de mama, pues que nos preocupa curarlas y además curarlas sin secuelas. No tiene por qué estar castigada una mujer. Sí, pero a raíz de que Angelina Yoli sale a la palestra y lo dice, de repente os llegan más llamadas y dicen oiga, hágame usted el estudio. Eso es bueno para concienciar a las mujeres. Quizá yo quería hacer esa diferencia, no para concienciar a los médicos, que creo que estamos... No, vosotros estáis más que concienciados. Estamos concienciados, afortunadamente. Pero sí que es favorable, como todo el conocimiento, para que se sepa que hay problemas que tienen solución y que la solución está en la puerta al lado de casa. A mí me gustaría preguntarte, Pilar, cuando tú te haces esa serie de análisis, tenías ya tu historial en casa, ¿cómo te cae esa noticia? ¿Cómo tomas también esa decisión? Te cae como una bomba. Lo que pasa es que una vez que ya vas posando esas aguas, yo me doy cuenta que es muy importante que saber es poder, porque a mí las dos máquinas... Yo he sido paciente de riesgo. Mi madre muere con un cáncer de ovario, igual que la madre de Angélica Jolie, mi abuela también. Entonces, se me consideraba paciente de riesgo y se me hacían pruebas todos los años mamografía y ecografía. Si hubiéramos sabido antes que yo era una persona portadora del BRCA1 mutado, me hubieran hecho resonancia magnética. Y entonces, seguramente, se hubiera visto mucho antes, porque a mí la mamografía y la ecografía me dan negativo. No me ven, no me captan el tumor que tengo. A los ocho meses aparece, porque mi pezón se mete para adentro y lo veo. Y entonces, ya me tienen que quitar ganglios del brazo. Con una resonancia, seguramente, se hubiera visto, porque es mucho más exacta. Por eso yo pienso que hacerse esta prueba, cuando tienes un historial de este tipo, y prevenir es muy importante, porque prevenir con una resonancia no es traumático. Y luego ya lo de la cirugía, etc., bueno, lo tienes que reposar, tienes que ver qué fuerzas tienes, con qué apoyos cuentas, qué tipo de operación te van a hacer, y pausadamente, pues... Es largo, ¿verdad?, el proceso. En el caso, por ejemplo, Angélica Jolie no había tenido cáncer, ha prevenido al 100%. En el caso de muchas mujeres como yo, ya venimos de lejos, venimos de tratamientos, de operaciones, estamos cansadas, y hay veces que digo, bueno, es que parezco un toro, o sea, estoy torturada. Entonces, claro, tienes que reunir fuerzas para decir, y fíjate lo que me queda, o sea, me tengo que hacer una mastectomía doble, que yo he salido a pensar, es que no me reconstruyo nada, es que no puedo más. Los médicos te dicen, no, mujer, ahora, una vez dormida, vamos a hacer algo, ¿eh? Y ahí estoy, reuniendo fuerzas, y como yo seguro que hay algunas más, no muchas, porque no somos tantas. Sí, sí. Pero bueno, el ejemplo, ¿no?, lo que estás diciendo. Sí. Pero no se ve como una esperanza, es decir, me han machacado, he tenido que someterme a un montón de tratamientos, es decir, con esto estamos eliminando ese riesgo de una manera bestial, como un sprint final. ¿Qué te voy a decir? La mayor esperanza es que yo, de momento, estoy aquí, mi madre y mi abuela ya no, porque no sabían que podían haber prevenido. Yo sí, lo que pasa que, bueno, cada persona luego, no se puede tomar esto globalmente, cada persona se lo toma de una manera, el factor psicológico es muy, muy importante, como digo, reunir fuerzas, porque no es una operación cualquiera, él es cirujano, no es pasar una gripe, en el caso que hayas padecido ya un cáncer como yo, te tienen que hacer también, pues poner piel de la espalda o de otros lugares, en fin, porque tienes ya la piel radiada, entonces son horitas de quirófano, recuperación, luego... Doctor, es complicado, se lo preguntaba Pilar. Bueno, es una cirugía, es una cirugía que es larga, no se puede decir que sea complicada, porque yo creo que un equipo entrenado, pues tiene muy buenos resultados, desde luego, desde el punto de vista del riesgo vital, escasísimo, y desde el punto de vista de la, conseguir una reconstrucción del entorno físico de la mujer, pues con muchas posibilidades de un éxito importante, es cierto que una, yo creo que ha tocado todos los temas, una mujer que ha pasado por todos los estadios esos, y la angustia que produce el diagnóstico de... Pero es muy esperanzadora, es lo que ella decía, yo creo que está en una situación ideal, y que además... Que ella ha pasado lo que ha pasado, esto sigue siendo duro, Y que además tiene que tener fe en que lo va a terminar perfectamente bien, y con una recuperación de su silueta. Una cuestión, estamos acostumbrados a hablar de ecografías de mamá, de las mamografías, ¿Esta resonancia a la que hace alusión, Pilar, ¿está incluida dentro de los protocolos de prevención habituales? No. La resonancia... Hay un gran debate entre los cirujanos de la mamá sobre si utilizarla en los diagnósticos de cáncer. O sea, cuando se sabe que en la mamá hay un cáncer, o una fuerte sospecha de cáncer, o una imposibilidad de descartar que lo que estamos viendo sea un tumor, en esos casos se aplica una resonancia para ver fundamentalmente si ese cáncer que estamos viendo está acompañado de otras lesiones en esa mamá para poder elegir la técnica quirúrgica más adecuada. Porque a veces se puede hacer una cirugía parcial de la mamá y luego resulta que esa persona tendría otros focos en la mamá. Para eso anteriormente se confiaba en la radioterapia, que se hacía sobre todo en las mamás operadas, pero bueno, cada día se introduce más. Pero la resonancia es una técnica que dura 45 minutos. Que tiene un coste también. Bueno, no hablemos del coste, que sí, el coste tiene, pero quiero decir que no hay una disponibilidad, es como una mamografía que se hace en minuto y medio. Lo digo porque igual hay personas que nos están viendo ahora mismo y dicen, pues bueno, tengo ese miedo, o por lo que sea, o porque tengo los antecedentes, me voy a pedir, voy donde mi médico y que me haga una resonancia para salir de dudas. Eso no se le va a hacer, solamente en los casos muy concretos. Sí, yo creo que también lo que ha dicho ella es una visión desde su punto de vista, pero evidentemente con el diagnóstico hecho, quizá la recomendación más que un seguimiento tendría que haber sido la realización de la mastectomía bilateral. Pilar, me gustaría preguntarte, le hemos citado, tú cuando te enteras de lo que ha hecho Angelina Jolie, ¿qué piensas, qué pasa por tu cabeza? Bueno, lo primero que pienso, a ver, es que es Angelina Jolie y digo, fíjate, tendrá una peluquera en cada brazo, quiero decir, que ella va a salir del quirófano, como yo ya he pasado por una operación de mama, pues al principio el brazo me dolía, mi mama se hinchó, me costaba hacer el día a día, entonces pienso, fíjate, si ahora me hago las dos, bueno. O sea, primero piensas, ella es ella y tiene muchas posibilidades, yo soy yo y a ver cómo me voy a apañar. Lo que pasa es que por otro lado piensas, ¿qué valor? Porque cuando estás bien, o sea, yo ya sé lo que es un cáncer y sé que, bueno, hay que lidiarlo. Que es muy duro. Es duro. Yo creo que nadie se queda igual tras pasar un cáncer, el cáncer se transita, lo puedes vencer, pero nadie se queda igual, toca. Entonces, cuando tú estás bien, muchas veces no eres consciente y dices, meterme en una operación de este calibre, estando bien, para prevenir, casi todo el mundo va a decir, que va, ni hablar. No haría. Hay que tener valor. Y yo pensé, ¿qué valor tiene esta mujer? Y luego, en un país como Estados Unidos, donde la sanidad, bueno, la protección del pueblo, sanitariamente, brilla por su ausencia, Díselo, goma. Pensé, pues muy bien, me encanta que lo hayas hecho. Luego me traslado a mi país y digo, bueno, a ver, aquí sí se hace. Estas pruebas se hacen, pero ahora hay que tener cuidado porque todas pueden ir corriendo y decir, oye, que mi prima tuvo y mi tía tuvo y de repente, entonces, le vi valor, pero luego sé que hay que gestionarlo y que hay que encauzarlo. Bueno, Yoli, podría permitirse, como dices tú, además de las peluqueras, todo un equipo de cirujanos para ella durante el tiempo que haga falta. Pero ella quiere que las demás también pueda adoptar. Claro, claro. Eso estaríamos hablando de otra... Ellas quieren que todas puedan optar a la prueba que ya se ha hecho. Eso me parece muy bien. Doctor, tenemos una llamada. Iñaki nos llama desde el audio. Arracha, Leo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, cuéntanos, Iñaki. Oye, mira, que quería hacerle una consulta al doctor. Vale, adelante. El tema es el siguiente, es que la mujer es paciente de riesgo por unos antecedentes familiares de tanto de la madre como de la hermana. y, claro, le están haciendo un seguimiento así anual el cual, pues, le hacen la mamografía y esto para ver qué tal va todo, ¿no? Y, claro, ella ha pensado que si sería lo más lógico o igual lo más coherente o qué, decirle al doctor que lo lleve que si debería hacerse un test genético para intentar avanzar algo más sobre esa búsqueda, por decirlo de alguna manera. Bueno, tres tumores en la misma familia ya es indicativo de hacer un test genético. Hay un protocolo que está bastante estandarizado que pues la la presencia de tumores en personas muy jóvenes en dos casos en la familia con una muy joven presencia de cáncer de mama y ovario en la misma en la misma generación. O sea que eso son abas contadas, eso está en todos los sitios pero yo la presencia de tres tumores en dos niveles familiares a la vez o sea en el en el tiempo de vida es indicativo de hacer un estudio genético. O sea que se tendría que hacer ese estudio, ¿no? Se tendría que hacer, sí. Y ese estudio se hace Iñaki, estás diciendo que está se le está haciendo un seguimiento, ¿no? ¿En qué centro? Sí, pero solo a nivel mamografía. Ajá. ¿Y en qué centro? Anuales. Bueno, al final esto es pues Gallaca, ¿no? En Gallaca, o sea en un centro público, pues entiendo que ese protocolo se activará de alguna manera y que se harán esas pruebas, ¿no? Que lo pregunte al médico que le lleva y no le pondrá ninguna pega, en principio no tendría por qué haber ninguna pega. Perfecto, pues sí. Y eso sería lo más llamarlo de alguna manera. Hombre, claro, porque se saldría de duda de si hay una certeza de que tiene una elevación del riesgo 20 veces por encima de lo normal. De lo normal. Pues Iñaki, muchísimas gracias por llamarnos. Vale, gracias. Es que recasco, mucho ánimo. Bueno, la verdad es que cuando se habla de cáncer y desde luego que es una palabra a la que se le tiene que tener muchísimo respeto pero también se le tiene miedo, pues hay muchas personas que llaman y que quieren saber un poco más. Tendremos que volver a tratar este asunto. Os voy a dar las gracias a los dos por venir. Pilar, una mujer desde luego que muy valiente. Vamos a pensar que ya solo queda el final, que queda la última subidita, como cuando vas al chindoki y ves la última subida y dices, madre mía, qué duro, que estoy ya machacada. Estoy en las faldas todavía. Estás en las faldas todavía del chindoki, pero bueno, pero vas a llegar, vas a poner ahí la bandera, ¿verdad que sí? Vamos a verlo. Muchísimas gracias por venir. A vosotros. Es que recasco. A vosotros por llamarnos. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Lo tratábamos ayer, desde luego que la noticia nos sorprendía y nos llenaba de rabia, de indignación lo ocurrido en Trapagarán, en ese barrio de Ugarte. Continuamos muy pendientes de la evolución del estado de salud de esa mujer que el miércoles al mediodía pues nos dejaba conmocionados y dejaba conmocionados a los vecinos cuando le vieron salir a la carretera de su vivienda tras ser rociada presuntamente por su ex marido con ese líquido inflamable. Sí, la víctima continúa consciente, ingresada en la unidad de grandes quemados del Hospital de Cruces, sufre quemaduras de segundo grado en el 10% de su cuerpo y una fractura naxal. Se encuentra a la espera, eso sí, de ser operada la próxima semana para realizarle un autoinjerto de piel y mientras tanto nos contaban los vecinos que es la hija mayor de Juana de 20 años la que se ha hecho cargo de sus hermanos de 5 y 8 años. Entrapagarán, eso sí, resuenan todavía los ecos de la concentración a la que acudieron decenas de vecinos ayer por la tarde para condenar este acto de violencia machista y el ayuntamiento sigue insistiendo en que ha puesto a disposición de la familia y de la agredida los servicios sociales y ayuda psicológica. En cuanto al agresor, siguen dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Bueno, pues con ese último apunte, con esa noticia nos quedamos, desde luego insistimos dándole nuestro apoyo y un beso muy fuerte a la familia de esta mujer y a ella misma. Ya son las 2 y 3 minutos de la tarde, nosotros que en este programa solemos leer mucho la prensa internacional, hemos cogido el New York Times y cuál ha sido nuestra sorpresa cuando nos hemos encontrado con una dedicatoria, con un artículo destinado al arquitecto valenciano, a Santiago Calatrava, que dice el arquitecto estrella que deja a algunos clientes enfurecidos, esa es la denominación que utilizan sobre este hombre. Nos hemos planteado hasta qué punto es un sanbenito que le ha caído o realmente se lo ha ganado a pulso, lo digo porque hay muchos de sus proyectos que hacen aguas por todas partes, aguas literalmente, que tienen goteras, vamos, hemos querido contrastar esta información y que nos contara, pues como ve al arquitecto valenciano, pues el presidente del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, también arquitecto, Jesús Cañada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sarastia. ¿Es exagerado este artículo? Bueno, yo estuve reunido en el mes de julio tres horas con Susan Daly, que es una periodista del New York Times y ahora está llevando los asuntos europeos, es una periodista de mucho prestigio, de hecho tiene el premio Pulitzer por una serie de reportajes que hizo sobre la edad del ADN y estuvimos hablando un poco de la evolución en general de Bilbao, pero ella se quería centrar un poco en el tema de Calatrava y entonces, bueno, le dimos la opinión que teníamos de Calatrava. ¿Qué es? Bueno, Calatrava es un arquitecto del top ten, que podemos decir, es un arquitecto estrella de fama mundial, posiblemente sea el arquitecto de la globalización y el más arquitecto posiblemente afamado para lo que es la población en general, no para la profesión de arquitecto, pero posiblemente Calatrava sea el número uno del top ten de la arquitectura mundial. En lo que a fama se refiere, en lo que a ejecución se refiere, a conocimiento de su obra en el mundo, por la sociedad en general. Bueno, luego voy a insistir un poco, eso que no me quedó claro, si es solamente fama o también es una fama merecida. Vamos a hacer un pequeño repaso en el siguiente reportaje de las obras de Santiago Calatrava aquí, en casa, en Euskadi. Que el New York Times te dedique un reportaje puede ser un espaldarazo a tu carrera o una cruel zancadilla con la que tu prestigio puede quedar a la altura del barro. Esto es lo que le ha pasado al arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Susan Daly, periodista del prestigioso rotativo neoyorquino, ha recorrido el Estado realizando un mapa con los desaciertos más reseñables de la estrella de la arquitectura. Con un capítulo aparte para los desmanes en realizados en la ciudad de la ciencia de Valencia, recordemos con 600 millones de euros de sobrecoste, en este paseo ha realizado varias paradas en nuestra geografía. En Vizcaya, la plumilla norteamericana repara primero en el así llamado Puente de las Piernas Rotas, Zubizuri para nosotros. De esta obra se critica el no haber pensado que en Bilbao llueve demasiado a menudo, por lo que un suelo de cristal no parece ser la mejor de las ideas. La solución a la ingente cantidad de demandas fue instalar una alfombra negra. Estéticamente, no es lo mejor, pero funciona. De ahí, Susanne salta al aeropuerto de Loyu, La Paloma, un aeródromo precioso estéticamente, pero donde el arquitecto volvió a olvidar que aquí llueve día sí y día también y que tanto viajeros como quienes esperan estaban desprotegidos tanto del viento como de nuestro afamado Shirimiri. ¿Y qué decir de las bodegas Isios de la Guardia? Calatrava construyó un envoltorio espectacular para estos deliciosos caldos, pero cometió un grave error, goteras. La única solución por el momento es una petición de dos millones de euros realizada en un juzgado para arreglar las cubiertas. Y la lista sigue y sigue con situaciones como la creada en la estación de tren de la zona cero en New York. Con un presupuesto inicial de dos mil millones de dólares, la obra vaya por los cuatro mil y ni se ha inaugurado. Aquí decía Jesús Cañada, el presidente del Colegio de Arquitectos de Vasco Navarro, que tiene mucha fama entre la población, pero que dentro de la profesión ¿cómo está visto? Bueno, tendrá a sus seguidores, pero a nivel también global de la profesión es un arquitecto bastante denostado. ¿Denostado por el nivel de ejecución? está la curiosidad de su fama mundial a nivel social y al ser un arquitecto con muy poco seguimiento dentro de lo que es la profesión. Lo que ya no es fama son las sentencias, hablaremos de una de ellas, de la relacionada con su bisuri, pero las demandas que reciben muchas de sus obras por cuestiones muy variopintas. Unas, porque no está bien ejecutado lo que allí se especifica en los proyectos y dos, porque se alarga mucho en el tiempo y luego triplica en algunas ocasiones los presupuestos que se hacen. Caro y tarde y mal. ¿Eso se le toleraría a un estudio, cualquier estudio de arquitectura de aquí? Bueno, lo que pasa es que Calatrava es un hombre muy inteligente y tiene unos contratos bastante leoninos en cuanto a los contratos profesionales que hace. Por ejemplo, La Paloma, en La Paloma está firmado el proyecto por un ingeniero aeronáutico, como no podía ser de otra manera. Lo que pasa es que el autor intelectual de la obra es Calatrava. Luego ya tiene un poquito una protección jurídica porque al final el responsable último de la obra es un ingeniero aeronáutico. Pero luego en las obras en las que él firma como arquitecto está sometido a una responsabilidad igual que todos nosotros cuando firmamos una obra en el Estado y me imagino que en los distintos Estados seguirá a tener... Sí, está sometido a la misma legislación. Está sometido a la misma legislación estatal de cada país. ¿Pero se le permite lo mismo? ¿Se le permite? Bueno, lo que pasa es que se le permite un poco más. Porque, por ejemplo, ayer hubo una conferencia en el Colegio de Arquitectos en Bilbao sobre el patrimonio y en Oviedo quería hacer tres torres inmensas. En Oviedo, en el centro de Oviedo tres torres, tres prismas blancos y, vamos, la ciudadanía se opuso porque encima además estaba al lado de la catedral y la catedral de Oviedo es patrimonio mundial. Y entonces, bueno, y la justificación que había a alegar era que el secretario municipal de Oviedo decía que Oviedo cómo no iba a tener una obra de calatrava. Entonces, si entramos en esa especie de esquizofrenia política de que las ciudades tienen que tener un calatrava o tienen que tener un Picasso, por ejemplo, pero Picasso se puede guardar en un museo, pero claro, un calatrava puede estar bien en algún sitio, pero no en todos. Claro, estamos deduciendo entonces que además de tener un gran equipo de arquitectos porque no trabaja él solo, tiene un equipo, tiene un gran equipo de abogados que puede permitirse firmar ese tipo de contratos y que un pequeño estudio modesto pues no podría hacerlo. Bueno, calatrava al final es una estructura importante, de hecho, el estudio que tenía en Valencia lo ha cerrado, lo que pasa que está un poco, para mi modo de ver, está un poco en decadencia, lo que pasa que todavía es un hombre relativamente joven para el ejercicio de la profesión y veremos un calatrava como en su momento cambió Bofil, que también fue un arquitecto muy triunfante en una época y luego un poco denostado por los problemas que daban sus obras, pues al calatrava le veremos cambiar hacia una arquitectura un poco más segura, digamos así, más de utilidad. Hombre, me sorprende mucho, ¿no?, el cambiar de una arquitectura útil cuando te están contratando para hacer, por ejemplo, y es el caso de Bilbao, un puente, su visur y con todos los problemas que ha dado al margen de los resbalones y todo eso que conoceremos algunos datos, la demanda que puso al Ayuntamiento de Bilbao las dos constructoras, promotoras, mejor dicho, por el hecho de la propiedad intelectual que perdió, se tocó una barandilla que tenía que enlazar con la parte del proyecto de Arate y Sosaki y ahí se perdió, cuando fueron 30.000 euros. Bueno, es normal que, bueno, tenga una protección hacia sus obras y tal, bueno, pero perdió una demanda que otro arquitecto vizcaíno, por ejemplo, en este caso, o Bilbaíno, no habría interpuesto al Ayuntamiento porque posiblemente el Ayuntamiento le hubiera dicho ya vamos a hacer esto y tal. Para mi modo de ver era una demanda un poco estúpida. Claro, es que por eso digo que hasta qué punto hay un doble rasero, ¿no? El problema de la situación de la crisis pero se podía haber perfectamente declarado en ruina la pasarela de Calatrava y haberla sustituido por otra, o sea, no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Porque las obras tienen una vigencia. no hubiera tenido nada que decir? Pues yo entiendo que no. Pero hubiera salido mucho más caro, ¿no? Bueno, evidentemente, pero bueno, tampoco, vamos, es que la pasarela de Calatrava se podría hacer unos reportajes muy grandes sobre lo que es la pasarela de Calatrava independientemente de que haya personas que le puedan gustar. Ya, al margen de su estética nos vamos a poner muy parácticos, la gente se resbala, se cae, Andoni, y ahí, vamos, el Ayuntamiento de Bilbao tiene una ristra de números, Sí, ha tenido que soportar muchas denuncias de ciudadanos que en época como la que vamos a entrar, otoño, invierno, días de lluvia, días de viento, días de frío, mucho resbalón en una puente que se inauguró en el 97, pero que hasta 2010 no se decidió colocar esa alfombra, esa especie de moqueta de 16 milímetros de grosor y que le ha costado para muchas revistas de turismo y de viaje el honor de titular de la siguiente forma, es Ubi Suri, el único puente del mundo con alfombra. Sí, y no es precisamente roja, ¿es un parche? ¿Un parche más? Bueno, al final es el mismo tejido plástico con una armadura un poco metálica que se ve en los felpudos importantes, esto se vio en Nueva York y lo trajeron para Bilbao. Cuando se puso esa alfombra hubo quien dijo ayamá, a ver qué va a decir Santiago Calatrava, que se está tocando su obra. Yo creo que no diría nada, vamos, o sea, como Santiago Calatrava tenía que estar bastante avergonzado. El problema que tienen las obras de Santiago Calatrava es que se utilizan técnicas constructivas que están sin desarrollar. Que es demasiado innovador. Sí, cuando estaba preparando esta intervención esta mañana, o sea, la arquitectura siempre se ha basado en tres conceptos que vienen desde la época de Vitruvio, que es venustas, firmitas y utilitas. Venustas es la belleza, la belleza es un poco más subjetivo, la firmitas es la solidez, los edificios tienen que aguantarse, y tienen que aguantarse no 20, ni 30, ni 40 años, tienen que aguantarse 200 o 300 años. Los puentes de París todos tenemos la imagen que son puentes bellísimos y llevan 300 o 400 años los puentes sobre el Sena. Y luego está la utilidad, los edificios de arquitectura tienen que tener una utilidad, y una utilidad social, más cuando es un edificio público. Y entonces yo creo que independientemente de la venustas, que puede gustar más o menos la belleza de la pasarela a unos y a otros, para mí ni tiene la firmitas, no tiene la solidez y no tiene la utilidad. ¿Y tendría, José Manuel, el ayuntamiento que haber pasado la minuta de todas esas denuncias que puede tener por resbalones al señor Calatrava? Es que lo que acaba de decir él para mí es la clave de Calatrava y era lo que yo quería intervenir antes. ¿Por qué? ¿Qué compra el ayuntamiento de Bilbao? ¿Compra un puente para que pase la gente o compra una imagen? Ese es el problema de los Calatravas. ¿Qué pasa con Calatrava? Calatrava es identificable siempre. Tú ves un puente o una edificación de Calatrava y dices esto es de Calatrava. ¿Pero qué pasa? Que lo que dice él luego no son prácticos. La ciudad de las ciencias y las artes, hay varios lugares de esos que no sirven para nada. Pero para nada, para nada. Hay uno que tiene un ascensor, que tiene un atrio, creo que eso, un auditorium en un quinto o cuarto piso y para acceder a él solo tiene un ascensor en el que llegaban cinco personas. Pero fíjate, José Manuel, sirve para que visiten Valencia cuatro millones de personas. Sí, pero es imagen. Claro. Lo que tú quieras. A ver, yo creo que es fruto de un cierto papanatismo político institucional que no va a decir qué es lo que quiero y dame respuesta a esto, sea un auditorio, un puente o la ciudad de las ciencias, sino a decir quiero un calatrava y que haga lo que quiera, que luego le tengo que poner una alfombra. Desde un desconocimiento yo creo muy profundo de lo que es la arquitectura, de lo que es la arquitectura en el país vasco, que hay gente muy potente y yo creo que con obras muy potentes y en San Sebastián lo hemos demostrado quizá más que vosotros, que hemos apostado más por la arquitectura vasca que otros, que en Bilbao. Al margen, pero él le ha dicho una cosa muy interesante. Yo creo que es eso, que es la fama y yo quiero tener un calatrava y todo el mundo tiene derecho a un calatrava, pues igual no. Quisiera decirle a Jesús, no sé si te he entendido bien, pero has dado a entender como que calatrava en realidad hace cosas muy grandes, pero que no sabe muy bien lo que se trae entre manos. No, lo que pasa es que hace una arquitectura de alguna manera de investigación y entonces la arquitectura de investigación es muy compleja porque cuando no sabes cómo se van a comportar ciertos materiales en el tiempo estás arriesgando mucho. De alguna manera la trava ha sido valiente, para mí una valentía un poco insensata. Pero hay quien arriesga, arriesga él como imagen, pero arriesga también quien está comprando la obra en un caso de una entidad pública que está jugando con el dinero de los demás. Efectivamente, pero tenemos que entender que en la arquitectura tan importante como el arquitecto es el promotor, es el cliente. O sea, todo el mundo habla de la Torre Eiffel. Eiffel no fue un ingeniero. Eiffel fue un constructor. O sea, un ideólogo de la idea. Luego hubo unos ingenieros y unos arquitectos que le ayudaron a desarrollar la Torre. Entonces estás diciendo que él tiene grandes ideas pero que luego su equipo no ejecuta. El problema también es el cliente, si el cliente quiere un calatrava, pues calatrava ¿qué va a hacer? Dárselo. Jesús, y luego yo creo que también vosotros los arquitectos tenéis la sensación de que encima no os está beneficiando, que os está haciendo daño a la imagen incluso del arquitecto. Porque ahora la gente dice es que los arquitectos lo hacen muy bonito pero luego no. No, bueno, yo no puedo compartir esa idea. Ni nos hace bien ni nos hace un perjuicio. O sea, yo comparto lo que has dicho de que todas las obras que se han hecho en Bilbao han estado proyectadas por, y quitando la pasarela y quizá la paloma, han estado proyectadas por arquitectos de alguna manera del top ten, pero luego todo el desarrollo, o sea, todo el desarrollo de la obra y el mismo proyecto está hecho por arquitectos vizcaínos, pero todas además de algunas obras de arquitectos estrella han tenido que responsabilizarse sus seguros particulares, esto no lo sabe la población, los arquitectos vizcaínos, o sea, los arquitectos vizcaínos han tenido que pagar con sus seguros y algunos hasta con su propio capital diseños e ideas de los arquitectos extranjeros. Los top ten tienen mucho riesgo pero también son muy estrellas. Algunos top ten, porque ha habido top ten que ha trabajado en Bilbao a plena satisfacción y de momento no se conocen grandes demandas hacia esto. Además, otra cosa, que por ejemplo que tú tienes unas bodegas y lamento mucho que estas bodegas tengan goteras, a mí me parece muy bien que le llames a Calatrava, a Isozaki, a quien quieras, pero con mi dinero mi ayuntamiento no puede estar pagando a unos arquitectos estrella que además dejan el puente mal o que dejan el auditorio mal. En el caso de Calatrava no fue el ayuntamiento el que costeó la obra del puente de la pasarela. Era una promotora sin más, no, fue una promotora que echó un convenio urbanístico para hacer un poco el desarrollo del puerto franco, del edificio, que luego tuvo una especie de fracaso en cuanto a promoción y luego ha sido sustituido por el... Yo me refiero preparando este tema de Arata y Sosaki, sí. Pues claro, buscamos y encontramos que en noviembre tendrá un juicio por el puente de Venecia que hemos visto antes por un sobrecoste, por un retraso en los tiempos. En Isios, la bodega de la Rioja La Besa tiene una serie de cubiertas terribles. Van a hacer, están pidiendo el dinero precisamente para hacerse ellos cargo del arreglo. Es decir, no me lo arregles tú que ya lo hago yo no vaya a ser que volvamos a tener problemas y no solamente son cuestiones de gotera sino que les influye a la hora de realizar el vino. Claro, lo que estamos recibiendo son constantemente malas vibraciones, vamos a decirlo así, y estamos hablando de denuncias. La pregunta es clara, ¿se consentiría las mismas circunstancias a un equipo, a un equipo de arquitectos de aquí? La respuesta es sí o no. Sí, yo bueno, otra cosa es que te encarguen pero ya hay arquitectos vascos que han hecho obras impresionantes de hecho está en mente de todos en Bilbao, estamos arquitectos vascos y otros arquitectos del resto del Estado que están haciendo obras tan importantes como las que ha hecho Calatrava, en concreto en Bilbao. Estamos al final del programa, Jesús, tendrás que venir otro día. Pues yo encantado. Vale, es que recasco, a vosotros, pasar muy buen fin de semana, agur, hasta lunes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.